Muy buenos días amigos televidentes de la revista 110, hoy en una transmisión especial. Tenemos la revista agropecuaria en edición especial sábado 25 de mayo desde la hacienda Fabio Alonso. La hacienda Fabio Alonso está en Sierra Prieta, en el municipio de Yamasá. Vamos a tener una transmisión especial en la que estaremos, como siempre, Wilson Pichardo, Eduardo Quezada, Machi Constant, Carlos Alonso, Marcela Rositer y el equipo de síntesis que está integrado Michel Jacin y, como siempre, el mismo equipo, pero desde la hacienda Fabio Alonso de Sierra Prieta. La transmisión la hacemos a través de la empresa CERTEL de Charlie Sánchez y Michel nos va a decir este programa por donde ustedes pueden verlo y seguir viéndolo. Bien, esta transmisión la tenemos hoy en Coral, como canal, están diciendo, canal Coral, canal 39 y 8 en Bicón, transmisión, canal 26 en Claro y 22, 26 en Claro y 26 en Altís y canal 22 en Áster, así como en todo el sistema de cables y de la República Dominicana. Estamos transmitiendo también por revistas110.com, en todas las redes sociales, revistas110, síntesis RD y en todas las transmisiones streaming vía revistas110 y síntesis RD, carivision.online. Ahí tenemos todas las transmisiones para el día de hoy que tenemos de revista agropecuaria. Bien, señores, el programa de hoy tiene como punto principal el destacar los frutos de una gestión. Es un programa patrocinado por el Ministerio de Agricultura y el Ministro Osmar Benítez. Cada departamento lo tendremos aquí hablando de la gestión, pero nos hemos encontrado con una agradable sorpresa y se trata de que vamos a poder ver también los avances del sector privado en el sector agropecuario. No, si se trata de que vamos a poder ver también los avances del sector privado en el sector agropecuario. La Iglesia Católica Reyes La Iglesia Católica Reyes Carlos Cristo declara a Martín Lutero hereje y fuera de ley de acuerdo a lo dispuesto en la dieta de Worms. Un día como hoy nacieron en la República Dominicana, nada más y más a menos que el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul Monchi, donde quiera que se encuentre. De interior y policía. Muy afable, un buen amigo y a mí no me luce porque somos casi parientes. Lo que no hemos podido arreglarlo con el hermano, pero después está todo bien. Bien, señores, un día como hoy también nació otro amigo que tiene una mezcla rara, mitad italiano y mitad árabe. Se trata de Hugo Guiliani es abogado, Hugo Guiliani es economista, fue gobernador del Banco Central, ministro de Hacienda, embajador en Medio Oriente. Hoy es embajador en Londres, también es el padre de la esposa del príncipe del empresariado dominicano. Es el padre de la esposa de Juan Vichini Lluveres. De modo que también tenemos hoy que Manuel de Castro Polanco, cumpleaños. Tenemos un famoso capitalino muy querido, Iván Robiú, y de Moya está de cumpleaños. Américo Celado, Bolívar Bello, no Bolívar Bello Veloz, sino Bolívar Bello Beliar. La economista Carmen González de Arranz, Miguel Tejada, el periodista de la patria. Telma Eusebio, Manuel García Dubús, Yoshaira Rivera, Cris Pulo Pérez. Pero mira, en el diario libre hay más cumpleaños que en las revistas. Sí, Silverio Ferreiras, el deportista María Reyes Reynoso, Pablo Palermo, el focomercante Francisco Méndez Tejada. Señores, hoy está de cumpleaños una persona que es prácticamente parte de la revista. Se trata de don Miguel Sagrúl y Malcún. Miguel Sagrúl es el hombre de cerdo centro, desde la varilla inicial hasta la pintura final. Miguel es el hombre que los cría, los engorda y no los vende fresco o procesado. En cerdo centro, 27 con privada. También Dionisio Contreras Reynoso, Lorenzo Peláez, José Encarnación Pérez, Roberto Fernández Holguín, Inocencio Durán, Ricardo de León, José García Álvarez, Claribel Torres, Gregorio Ventura, el ingeniero Santiago Silverio, Elena Carrasco, Casilda Montesano y la contable Daisy Evangelista. Eso es lo que tenemos. El mismo Diario Libre, en su edición sabatina, nos trae como principal información un tranquecito que hay en educación entre el ministerio y los sectores religiosos. No solamente la iglesia católica, sino sectores religiosos. La información reza de esta forma. La orden departamental 3319 del Ministerio de Educación de República Dominicana sobre política de género ha levantado ronchas en el sector religioso dominicano, en especial del obispo de Baní, que considera que con esta medida se trata de implementar una supuesta ideología de género que termina con sectores conservadores calificando de esfuerzos de inconclusión de la comunidad LGBT. El mismo tema. El obispo Masayez expresó el jueves en Twitter Mi total repudio al orden departamental para implementar la política de género en el Ministerio de Educación. Esto representa una grave amenaza para la familia. La mayoría de dominicanos no está al tanto de lo dañino que es esto que resulta para la educación de un niño. El mensaje de Masayez estaba acompañado de una foto de una manifestación en octubre de 2018 que se realizó en Argentina en la que se observan letreros en el lema Con mis hijos no te metas. A Masayez se unió el presidente de la Fundación de Equidad y Justicia Social Fidel Lorenzo Merán, quien calificó de resolución como una provocación. En tanto, la directora de Educación de Género y Desarrollo del Miner, Marina Hilario, respondió a estos señalamientos de ayer en el programa El Sol de la Mañana. Sobre este tema, nosotros queremos decir que es el primer aparente conflicto, por lo menos, en lo que se reflecta currículum en educación. No es una disposición del actual ministro. Es algo que viene enlatado como no una imposición, sino una sugerencia con ribetes de imposición que organismos internacionales interesados en este tipo. Fíjense que el problema es global. Aparece en Argentina, aparece aquí, la imposición de políticas con problemas de género. No vamos a entrar hoy sábado precuario en detalles, pero es un buen tema para eso. Nosotros tenemos los comentarios de Wilson, que nos va a hablar, como siempre, de la leche y nos va a hablar también de los precios. Pero quisiéramos recordarles que Natalgen Plus es el producto que desde que la señora aparece embarazada hasta que tiene su muchacho, tiene asegurado todos los elementos necesarios para mantener una salud en buenas condiciones. Y, como siempre, la compañía de mayor crecimiento en el área del seguro se llama la general del seguro. Wilson. Bien, muchísimas gracias, doctor. Deseándole los buenos días en esta redita 110 Sábados Agropecuarios desde el Grupo Alonso, aquí en Cerra Prieta. Queremos comentarle, antes que el señor director nos pase unos videos, que hubo una licitación esta semana, martes, en Nueva Zelanda, y algunos productos bajaron, como la leche entera, bajó un poco, 3.180 dólares la tonelada. La descremada subió un poco, 2.524. Y quien se disparó fuertemente fue el queso cheddar, que aumentó un 15%. Se colocó casi a 5.000 dólares la tonelada. Eso hacía, los cinco años atrás, llegó a este precio. 4.851 dólares la tonelada. Aumento de la demanda de los principales países importadores de los lácteos ha causado esto. Y siempre cuando, o sea, y también la mantequilla aumentó, siempre que aumenta la leche descremada, aumenta la mantequilla a nivel mundial. Y estos son los referentes para todo el mundo, los referentes para los precios de las industrias y de los procesadores y los productores. Dicen también que en Uruguay subió el precio, me he pasado a los productores, subió el precio a la leche y hay una estabilización a nivel mundial en los precios a los productores, a los ganaderos, tanto en Europa como en los diferentes países del continente americano. Si el señor director tiene un video que hubo una gran actividad, el sábado tuvimos por allá, que creo que la primera jornada regional, si se quiere decir, donde un grupo de instituciones privadas de la parte medioambiental quisieron poner, como decimos, un grano de arena a los fines de salvar el río Jove. Es un río que el doctor Herrera era muy caudaloso, el río que era la base fundamental de la producción agropecuaria en todo ese litoral. El Caparaná es un gran productor de cacao y algunos rubros agrícolas y también era fuertemente ganadera. Ahora se incentivó más a partir del 2012 en la parte de ganado de carne, la parte de ganado de leche. Entonces, no solamente el río Jove, hay muchos afluentes y muchos ríos pequeños que han ido desapareciendo o su caudal amermando bastante por debajo de los parámetros que debe tener para el uso del agua constante que necesitan los moradores de esa comunidad. Si no tienen el video, vamos a ver cuál de las dos que tienen. Ok, entonces, lo que quería contar es que vamos a agradecerle mucho a los organizadores Nieve Papaterra, como dice Nievecita, Roberto Rivas, estuvo por allá Lick en Tavera, un grupo de personalidades que aparece de aquí y de allá. Hubo algunas entrevistas, ahí están en una parte del río cerca del play, porque el río tiene solamente, son 20 kilómetros de donde nace, que es en la parte un poco más allá de Jove arriba, hasta la desembocadura. Ahí tenemos un experto medioambientalista del Ministerio de Agricultura, también algunas autoridades medioambientales. Y todo el mundo se dio cita ese domingo pasado. Y lo más importante que podemos y queremos destacar de esta actividad, que casi es muy raro, que todos los organismos, políticos, no políticos, todo el mundo, desde las 6 de la mañana, iniciando desde la playa, limpiando la desembocadura en la playa, que es bastante cerca del pueblo de Agaparenales, hasta donde nace el río, un recorrido bastante tortuoso, pero fue efectivo y se va a seguir haciendo, porque lo más importante, dicen algunos expertos que estuvieron ahí, dice Marlen del Ministerio de Medio Ambiente, la directora del distrito de Moca del Ministerio de Medio Ambiente, y lo más importante es, dicen que en 5, en 10 o en 12 años, vuelve otra vez a ser el río que era antes. Se está pidiendo mucho, pero yo pienso que con un gran esfuerzo que la comunidad de ese municipio importantísimo, de la República Dominicana, pueda no solamente manifestar, sino, miren, ese río ahora, que prácticamente es un arroyo muy contaminado, y así están la mayoría de los ríos que están en el entorno de este. Entonces, Medio Ambiente elogió bastante la actividad, porque dice que los gaparenses no hicieron una protesta ni criticaron, ellos dijeron, no nos importa qué se le hizo al río en términos de daños, qué es lo que podemos hacer ahora, ese es Orlando Amargó, él es un ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura, especialista en medio ambiente. Es interesante, es interesante añadir, y nos lo manda, tú sabes que el manegonte es meteorólogo, y nos manda entonces la cantidad de milímetros de lluvia, de ayer de las dos de la tarde a las ocho de la noche, que por cierto, por cierto fue muy bueno, en Manabao, en Jarabacoa, 98, en los montones de Santiago, 93, en el cercado de San Juan de la Maguana, 91, La Vega, 68, El Rosal, 64, en el centro de Santiago, 63, Pedro Gran, 60, Ollo Bartola, 50, San José de Ocoa, 47, Tamboril, 43, en Pucamayma, en el campus, 41, en Pireo, 24, en Juan Dolio, 21, y así va descendiendo en la medida que se mueve hacia el este, terminando, que la menor cantidad de lluvia cayó en San Pedro, 1.2, en Caucedo, 7.2. Mencionó ahí la parte de la carretera de Nagua, o la que viene, la Juan Pablo II, que la lluvia el martes fue bastante, punto rincial, realmente, que nos han dicho los técnicos que si había audio, en las entrevistas que realizamos, en el asunto de Salvemos el Río Jova, vamos a pedírsela que nos estaban contando que hay un audio, para ver qué nos dice, no, no existe, no existe el audio, de todas formas, lo que vamos a hacer, que, bueno, felicitar al pueblo de Agaparrenández, por esa gran jornada interesantísima, de salvar un río, y es un gesto que debe repercutir, no solamente en Agaparrenández, sino en todas las provincias y los municipios de la República Dominicana, porque hace falta que haya muchos más ríos, muchas más lluvias, más agua, a los fines de que haya un gran sector agropecuario, real y sostenido, para producir alimentos, a ese grupo de personas que están, no solamente en la zona rural, sino en la zona urbana, nos cuenta que, doctor, vamos a una pausa, adelante, doctor. Bien, volvemos. Continuamos en esta transmisión especial, desde Sierra Prieta, del Grupo Alonso, programa Revista 110 Agropecuario, hoy sábado 25 de mayo, vamos a decir, que hoy tenemos un programa especial, con el Ministerio de Agricultura, y el sector agropecuario, fruto de una gestión, así como vamos a ver los logros, y también los retos, que tiene el sector agropecuario, en República Dominicana, esta transmisión, como matriz, canal matriz, coral, canal 39, y caribisión, canal 26, de claro, y altís, así como 22, en Aster, en todos los sistemas, de cable, y canales de televisión, de la República Dominicana, pueden ver, esta transmisión, Facebook, Revista 110, en YouTube, en todas las redes sociales, Síntesis RD, y Revista 110, adelante, Carlos. Bien, esta transmisión, se está llevando a cabo, desde la hacienda, de Fabio Alonso, en Sierra Prieta, municipio de Yamasá, quisiéramos, repetir, que, el Ministerio de Agricultura, es que ha hecho posible, esta transmisión, sin embargo, sin embargo, se pone de manifiesto, la importancia, del avance, que ha tenido el sector privado, en el sector agropecuario, esas vistas, que ustedes tienen, son vistas, de, la casa, eh, principal, del proyecto, de Fabio Alonso, aquí en Sierra Prieta, es, un primor, este lugar, un parque, un sitio precioso, es algo, que realmente, estamos pensando, convencer a Fabio, de que ya lo convierta, en un canal de televisión, porque, no hay que hacer, ningún set, todo es natural, y de primerísima calidad, ese es el sector privado, ellos son, especialistas en carnes, y, ya es la primera, unidad, ahí están, el primer, eh, la primera empresa, en este sentido. Pero, hay que hacer, constar también, doctor, estamos a 30 minutos, de la capital, a 30 minutos, de la capital, o menos, es decir, como, la gente, quizás, el que vive, en el centro de la ciudad, piensa, que la producción agropecuaria, es algo, que está muy lejos, que está demasiado, eh, que es algo, un mundo muy ajeno, pero es un asunto, que, mira, ya aquí, tan cerquita que estamos, de un centro de producción, como este, y de una zona tan fértil, como lo es esta zona. Hay que hacer notar también, que la gestión de, no del gobierno de Medina, sino, de la gestión de este ministro, es quizá, la gestión que está más cerca, aunque a la de Ángel también, porque Ángel es un empresario arrocero, que está más cerca, del sector privado, las acciones conjuntas, de gobierno y sector privado, se ponen en manifiesto mucho, con Omar Benítez, que es prácticamente, el enlace, y donde hay una solución, de continuidad, casi imperceptible. De todas formas, quisiéramos también decir, que esta transmisión, se debe, a un joven, que comenzó, hace muchos años, a trabajar, como técnico, y hoy es un próspero empresario, de las telecomunicaciones, que se trata, don Charlie Sánchez, abogada, es don Charlie, ¿lo entiendes? Y, que ha hecho posible, esta transmisión, ese es un dron, señores, que está trabajando aquí, y, también agradecerle, el estado del tiempo, que nos manda, Manegonte, y Enriquillo, queremos decirle, algo a ellos, que ellos, yo creo que lo mejor, es que se pueden poner, en cadena hoy, ¿verdad? Sí. Ellos se ponen en cadena, y así, es seguro, y que cojan para acá, ¿verdad? Bien, de todas formas, como todos los sábados, la revista Agropecuaria, es parte de la revista 110, que se transmite, por Coral, Carivisión, y, la voz del trópico, quisiéramos también, dejar que, el amigo, Carlos Alonso, nos dé, unos recordatorios, y luego, Wilson, nos va a dar, lo más importante, los precios, que, caros o baratos, por lo menos, son estos, ahí, no hay escasez, ese es el principal avance, que hay aquí, no hay escasez. Bien, recordamos, como siempre, que la General de Seguros, es la empresa, que crece junto a usted, es la empresa, que le garantiza, tranquilidad a usted, y a los suyos, y la compañía de mayor crecimiento, del mercado asegurador dominicano, General de Seguros, tranquilamente seguro, también, queremos decirles, que Natalgen Plus, prenatal, recordarles, como siempre, que este es el medicamento, que reduce, las molestias, del dolor menstrual, de los dolores de cabeza, y procesos febriles, es un producto, de calidad internacional, distribuido por Disfarmaco, calidad que crece, Natrafem Plus, medicamento para acabar con los dolores, Consejo Nacional, para la reglamentación, y fomento de la industria lechera, exhorta a consumir leche, quesos, yogur, y todos los productos lácteos, elaborados con leche, de producción nacional, ya lo saben, Conaleche, promoviendo, y apoyando, todo lo que tiene que ver, con la producción, de lácteos, y sus derivados, Cerdo Centro, en la 27, con privada, de Santo Domingo, Cerdo Centro, chuletas, carnitas, deditos, desayuno normal, también almuerzos deliciosos, desde las 11 de la mañana, Cerdo Centro, lo nuestro, 27, con privada, doctor. Claro, esto de Alonso, no es lo mismo, ¿verdad que no? Yo no he, yo no he rebuscado mucho, los cero que te faltan, para ser familia, me faltan unos cuantos, doctor, sí, no, pero es importante notar que, sin importar que el parentesco o no, entre los Alonso, siempre hay una vinculación, a lo que es, el mundo agropecuario, porque, siempre, sí, sí, porque, por ejemplo, mi abuelo, mi exabuelo, en Río San Juan, eran personas que, quizás no eran propietarios, de grandes extensiones de terreno, pero siempre tuvieron ligado a la ganadería, a la agricultura, y en el caso del abuelo mío, también a la pesca, también, porque, bueno, esa diferencia hubo entre Fabio y tú, que él se buscó un buen abuelo, y él se buscó un buen abuelo. No, no, pero, pero, no, no, y hay también, una especie de familiaridad y parentesco, en la parte norte, de esa parte de Cabrera, Nagua, Río San Juan, donde hay mucha cercanía familiar, por ejemplo, entre familias como Acosta, Peroso, también, Pero, Alonso nunca se liga a la parte agrícola, siempre, cuando se dice Alonso, es ganadería. Sí, sí, casi, es casi todo relacionado a ganadería, prácticamente, básicamente, en todos los renglones siempre se ve así. Bien, precios. Bien, señor director, si usted tiene los precios por ahí, para ver si temprano, la gente se entera, cuáles fueron los cambios, quién bajó, quién subió, y como dice el doctor, lo importante es que haya disponibilidad. Miren ahí, los huevos se mantuvo igual que la semana anterior, todos los mercados a 5 pesos la unidad del huevo, todos los mercados, 5 pesos, 5 pesos, el huevo, el ají morrón, tendencia a la baja, pero se mantiene a 25 pesos Mercado Nuevo, con la propia 35, los mina 40, Villa Consuelo y Cristo Rey, a 30 pesos la libra de ají morrón. el ají morrón, el ajo importado, una ligera alza, Mercado Nuevo a 120, con la propia 130, los mina 150, Villa Consuelo 135, y Cristo Rey, 150 pesos la libra de ajo importado. La berenjena tiene varios meses a ese precio, 16, 25, 18, 75, y 12, 50, en todos los mercados de la capital. La cebolla roja, una pequeña tendencia a la alza, Mercado Nuevo a 45, los mina, Villa Consuelo y Cristo Rey, 50 pesos la libra de cebolla roja. Cebolla blanca, también tendencia a la alza, Mercado Nuevo 50, con la propia, los mina 45, Villa Consuelo 50, y Cristo Rey, 40 pesos la libra de cebolla amarilla. El aguacate se mantiene con su ligera alza, tendencia a la alza, porque se está consumiendo mucho, Mercado Nuevo 20 pesos, con la propia 35, los mina Villa Consuelo a 25 pesos, y Cristo Rey a 35 pesos la unidad. Es el aguacate beni, que el aguacate beni es caro, limón persa tendencia a la baja, desplomado totalmente, la docena a 60 pesos Mercado Nuevo, con la propia 96, y todos los demás mercados a 72 pesos la libra, de limón persa, la docena, la docena, y una libra. Yo estoy viendo por qué fue que, por qué fue que le cayeron a golpe, a uno que encontraron robándose un saco de limones, porque veo que está bastante cara. Sí, Batata, se mantuvo igual que la semana anterior, Mercado Nuevo a 13, con la propia 16, los mina 15, Villa Consuelo y Cristo Rey, a 20 pesos la libra de batata. Vamos a ver la yuca, la yuca se mantuvo también igual, con una pequeña tendencia a la alza, Mercado Nuevo a 14, con la propia 18, los mina, Villa Consuelo a 15, y Cristo Rey a 20, porque era 5 pesos, y está a 8 pesos en finca. El plátano siempre tendencia a la alza. Miren ahí, el Mercado Nuevo a 13 pesos, con la propia y los mina a 15, la unidad, Villa Consuelo a 20 pesos, un plátano, y Cristo Rey a 18 pesos. Eso es el plátano baradonero, o macho por hembra, o el crollo, como usted le quiera llamar. Vamos a ver el FIA 20. El FIA 20, el FIA 20, con la propia 10, y los mina a 8. Siempre a mitad de precio que el baradonero. Tendencia a la alza del guineo verde. Todos los mercados, a 5 pesos la unidad, excepto el Mercado Nuevo, a 3,50. Tendencia a la alza del guineo verde. Coco seco, todos los mercados, 35, 40 pesos la unidad del coco seco. Bien, esto ha sido los principales productos de la canasta familiar en los diferentes mercados de la capital. Hoy 25 de mayo, desde la hacienda de Fabio Alonso, en Sierra Prieta, Llamasá. Nos vemos obligados a hacer un acostumbrado comentario que no tiene necesariamente que ver con el sector agropecuario, pero que lo insertamos los sábados siempre en la revista. Y se trata de un tema que el público debe de entender. Nosotros siempre hemos navegado contra la corriente, pero el tiempo en algunos casos nos ha dado la razón. En principio, eso es un invento, esas son especulaciones, esas son mentes febriles que piensan. Sin embargo, decimos acogiéndonos a un derecho que tenemos que es el de expresarnos sencillamente como pensamos, pero también tenemos otra cosa. Respetamos a los que tienen otra manera de pensar y que también podrían tener razón. Nosotros no tratamos de imponer. Hay un tema que me gusta tratarlo, sobre todo, con Carlos, Michelle y Wilson, que tiene que ver con algo que todos los días se menciona aquí, que los tiempos no son los mismos. Me refiero a que el mercado, la economía es que maneja los principales eventos de la vida de un hombre y de un dominicano. Antes decía Federico Enríquez en sus charlas y en sus escritos que había cosas que sucedían independientemente de la voluntad política de un gobernante. Por ejemplo, tú puedes perfectamente querer a alguien, querer a tus hijos, educar a tus hijos sin necesidad de un decreto. Pues mire, ya la cosa se está poniendo que la voluntad política tiene que ver hasta con detalles así. Una familia con precariedades no tiene tiempo de expresar demasiado sus afectos porque tiene problemas. El que tiene hambre no puede pensar en Dios porque primero es el estómago que le hace esclavo de la fisiología. Eso viene por algo que mucha gente me dice, el hombre de más poder aquí de Pepín Corripio. ¿Y por qué? Dice, porque Pepín ha cambiado el hábito de que no haya periódicos los domingos. Digo, bueno, el problema es que el periódico es cada día más costoso y el periódico tiene un costo que se cubre con la publicidad y los anunciantes generalmente no se publicitan los domingos. Se me contesta. Pero es que en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, cuando el periódico tiene más información y el lector tiene más tiempo, es el domingo. Sí, pero está el problema económico. Entonces, en ese contexto usted tiene que lo ideal no se corresponde con las posibilidades. Tú no puedes ir a un periódico de 200 páginas cuando tienes 100 mil ejemplares, posiblemente 10 toneladas de papel y que el periodista está loco por irse porque es su día de descanso. El propio Pepín dice que un periódico objetivo e imparcial vendría con las páginas en blanco. Sí, porque realmente es decir, hay que reconocerlo, no se puede negar de que la propiedad privada influye y traza las políticas de los medios en este caso en cuanto a lo que va. Nosotros decimos a veces, a veces nosotros decimos a ti te pueden ahora mismo llamar y decirte mira, te tengo un regalo. ¿Cuál es el canal que tiene la proclividad de verse más? El primer canal VHS, VHF en el dial, el 2. Pues a usted le dicen, mire, le vamos a regalar esa frecuencia y posiblemente no hay 10 dominicanos que puedan enfrentar ese regalo porque no lo van a poder mantener. El costo. ¿Verdad? Y te estoy hablando de la mejor frecuencia. En ese sentido, entonces nos corremos a la política. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué nos dice? Y ese es el comentario. Nos dicen, eh, Danilo va o no va? Sí, sí. Se arreglaron Danilo y y y y y Leonel. Sí. ¿Cómo va a terminar Venezuela? ¿Qué va a pasar? Van a poner, Hipólito va a apoyar a Luis. Exacto. Tú tienes la posibilidad de decirme en qué momento China va a superar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Señores, hay algo. Entonces uno tiene que estar dando boletín. Hasta el día 25 de mayo del 2019 el partido de la liberación dominicana no tiene candidato presidencial. Tiene entonces el que tiene impedimento resulta que es el más popular. y alguien me dice esto no es verdad y me lo manda a decir por ahí. Entonces yo le digo pues no te preocupes si no es verdad no te preocupes que no hay de qué preocuparse. Otro me dice hoy están ya de acuerdo qué cosa Gonzalo Castillo presidente candidato presidencial y Margarita Cedeño vicepresidenta de la eso es hoy eso es hoy tú si vas donde Margarita dice tú estás relajando inviérteme esa fórmula que será que yo quiero si te vas a donde Leone dice a mí no me vengan con disparate que yo voy como quiera y Danilo lo que dice Dios hizo el mundo en siete días denme por lo menos doce años para yo poderlo terminar porque él no puede hacer lo que hizo Dios en siete días él necesita doce años entonces señores que dejen que la cosa porque hay algo cuando cuando Kelvin nos poncha pincha poncha la cámara donde nosotros estamos nos damos cuenta de una cosa hay un país que no tiene que ver mucho con el candidato sino con la continuidad de la tranquilidad eso no es eso no es en Bariloche Argentina eso eso es aquí en Yamasá en Sierra Prieta verdad y no es no mire a veces a veces uno se pregunta como le digo yo a ustedes después que uno hace un recorrido por diferentes puntos del país los políticos se habrán dado cuenta de que es lo que ellos aspiran a gobernar porque uno ve el tamaño tan grande y como es ciertas ciertos aspectos de la vida de la economía de la gente que simplemente que transcurren y ellos simplemente tienen que ser como unos reguladores de que las cosas vayan funcionando como van no pueden ser egoísta si tú escucharas lo que se dice aquí de las visitas sorpresas y de Danilo y y Leonel tú te quedas sorprendido y por ejemplo cuando tú hablas con la learquía pesada que no se expresa sino de y es todo carajito de Villajuana y de 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 toleran esa vaina por lo que todo lo luchó la izquierda promoviendo que esa oligarquía vuelva y que los yanquis por lo que ellos lucharon pero ellos no apoyan a esos dos ahora ahora el tema de la les elevo como lo hacen sin con lo que tú estás diciendo, con un espíritu de egoísmo en que dicen, esta vaina dedica un campo a repartir y que para jengibre y para codornice y para conejo. Ellos no aceptan eso, ellos no te aceptan eso, porque es lo que acostumbran a hacer. Me dice uno, pero Hipólito hacía consejo de gobierno, visita sorpresa. No, no, es que ellos no han visto la diferencia en una de las reuniones de Jorge Blanco, las audiencias populares, presidente consígame un empleo, ¿da dónde? En la aduana. Pero tú trabajas en la aduana, sí, pero yo quiero trabajar en una mesa del aeropuerto. En eso era que estaban, eso es lo que han hecho siempre. Entonces cuando viene un sujeto de arroyocano y empieza, no, que digan lo que ellos quieran. Sí, pero tú iniciaste vinculando el mercado con los medios de comunicación y luego lo llevaste a la política. Y yo creo que en la transición no solo es en lo que son los agentes que van a participar en la política, sino que uno ve que todo gira alrededor del mercado, las tendencias, y eso vino con las mediciones. La misma, los políticos de ahora, su primer, tú escuchas los discursos y las entrevistas que le hacemos y te dicen a ti, 65% de los que van a participar en el 2020, de los que van a votar, tienen menos de 45 años. Tú mencionabas Pepín, el otro día hablaba con Manuel y te dice, 35% de la publicidad se bajó, disminuyó el mercado. 40% ve las redes sociales, el que tiene menos de 30 años hoy, solo ve titulares en redes sociales, simplemente no se sienta a ver eso. Cuando tú traspasas eso a la política, yo recuerdo la época de Balaguer que decían, Balaguer tiene un voto duro, porque solamente en vivienda, Balaguer regaló, y construyó en tantos años 100 mil viviendas. Entonces le calculaban que todo el que él le había dado una vivienda, iba a ser una persona que hay. Y es lo mismo que se está dando con eso. Una cosa es los medios y otra cosa es los hechos, la gente mide. ¿Cuánta gente hay una visita sorpresa? Fíjate que hoy toda la oposición está midiendo y pidiendo que se suspenda todo el proceso de titulación, todo el proceso de visita sorpresa, porque ¿qué pasa? Se van a entregar 60 mil títulos, son 150 mil votos. Así de sencillo, ahora mismo se están entregando 150 mil títulos, son 150 mil votos. Sí, pero también hay otra cosa. Mira, tú hablas con un empresario dominicano que no está en política y te dice, porque no quiere problema y te dice, no, no, que Danilo siga. No es verdad, no es verdad que lo que te está diciendo es, te lo dice porque ellos ven que la línea de uno es esa, además ellos no quieren problema con gobierno, no quieren problema con gobierno, pero sí hay una cosa, la verdad es que los que son más sinceros te dicen con que no me jodan es suficiente. ¿A quién tú quieres? A mí me da, aquí hay gente que no le importa quién es el que va a gobernar, si no lo molestan. Que ahí Equipólito tiene su valor, que Equipólito ha convencido que él sabe por dónde es que va a chocar el carro. Sí, pero nosotros lo conocemos y nos defendemos de ahí, y eso es algo. Hay algunos que son impredecibles, porque el ego es tan grande que no le caben en el cuerpo. Además los capitales no se equivocan, hay gente que hace cosas, cuando una persona, por ejemplo, volvemos a Alonso y vemos estas instalaciones, ¿usted cree que usted va a hacer una instalación de esta magnitud? Si usted no está seguro de que a usted no le van a entrar 50 mil personas y le van a coger la tierra, de que usted no va a tener un inspector de impuestos internos y de medio ambiente y de qué sé yo qué, sí hay que regular, porque los países tienen que gobernarse así. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Es una pena que ya Kelvin esté tan jaragán, que no quiera tomar detalles, pero mira, yo le voy a pedir a ese camarógrafo que me tome esa mecedora. Para que ustedes vean un detallito, que me tome esa mecedora. Esa que está ahí. Anoche le iba a gustar esa. Anoche hablamos de eso. Eso, 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 un detalle, ¿verdad? Un detalle de las cosas que hay aquí. Todo hecho aquí. Si tú ves eso, no tiene un clavo, no tiene un clavo, todo deja perdido, ¿verdad? Es interesantísimo. Las cosas que uno ve que aquí se hacen y que hay, mire, imagínate, y le podemos decir, ¿qué quieren? Cambia la cámara y ponle la mesa. Eso no es plástico. Eso que está en la mesa no es plástico. No es plástico, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí también hay una fruta importada, ¿verdad? Que es la manzana. Sí. Pero el resto es de aquí. Ahí hay una canata. Vamos a enseñar ahorita la canata. Ahorita vamos para allá. Una canata. De toda forma, nosotros invitamos a los amigos a que sigan con la revista agropecuaria de hoy porque es un programa que se está haciendo desde la comunidad de Sierra Prieta en el municipio de Llamasá en la hacienda de Fabio Alonso. Es una hacienda básicamente de ganadera en que hay toda la pirámide industrial. Crían, nacen, crecen, se reproducen y se sacrifican para su comercialización a nivel nacional. Y no dudo que haya exportación. Estamos acá hablando de los temas agropecuarios. Es importante tomar en cuenta las condiciones del tiempo. Por tanto, les decimos que según la Oficina Nacional de Meteorología permanece la humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio causada por la presencia de una vaguada en varios niveles de la atmósfera. Por tal razón, se estarán generando nublados desde las horas de la mañana y en el transcurso de la noche acompañados de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas. Ráfagas de viento ocasionales sobre gran parte del país. Para este domingo, debido a la incidencia de una vaguada en superficie, se producirán incrementos nubosos sobre gran parte del país acompañados de aguaceros moderados a fuertes localmente. Tormentas eléctricas y ráfagas de viento concentradas principalmente hacia localidades de las regiones nordeste, sureste, suroeste, zona fronteriza y cordillera central. La Oficina Nacional de Meteorología emite alerta meteorológica debido a las lluvias ocurridas y a las que se prevén por crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas. alertas en Monteplata, Atomayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Dajabón, Santiago. Recomiendan también hacer uso racional del agua debido a efectos de la sequía en las regiones sur, suroeste y noroeste. En el Distrito Nacional se espera clima medio nublado, nublado con aguaceros y tronadas distanciadas. En Santo Domingo Este, mayormente nublado con aguaceros y tronadas ocasionales. Santo Domingo Norte nublado con aguaceros y tronadas. Santo Domingo Oeste nublado con aguaceros y tronadas ocasionales. En el Gran Santo Domingo, temperaturas entre 30 y 32 grados la máxima y mínima entre 22 y 24. Para hoy, nublados desde la mañana hasta la noche. También se pronostica cielo de medio nublado a nublado en casi todas las provincias del país con aguaceros y tronadas. Bueno. Estamos buscando hace rato, en este lugar, productos importados. Y le confesamos que hasta ahora solo hemos encontrado vidrios y aluminio en las puertas. Después, todo el resto, troncos, madera nacional, acacia, roble, productos nacionales. También queremos decir que en el día de hoy el Partido Revolucionario Dominicano elegirá sus autoridades después de los fallos del Tribunal Superior Electoral en favor y en contra. La complejidad del proceso electoral no solamente abarca preocupación por lo nacional, sino por el voto en el exterior. Cada día se pone más de manifiesto lo que hace Carlos Alonso todos los días, que nos recuerda cuántos días faltan para todo. Primero, para las primarias. Antes de las primeras, para las autoridades, porque lo que va a elegir el PRD hoy es autoridades, después primaria, después municipales, después presidenciales y congresionales y quién sabe cuántas vueltas vamos a seguir dando. Todo eso es algo que preocupa el ambiente electoral y ocupa y desplaza temas muy importantes. Por ejemplo, el tema hoy de la enseñanza de género en las escuelas. Eso merece un debate, pero el tema electoral se lo traga. El tema, por ejemplo, nosotros estamos a 30 o 35 minutos del centro de la capital dominicana, pero estamos en el campo. Nosotros tuvimos la experiencia hace la semana antepasada de que nos mostraron un centro médico en una montaña en Puerto Rico. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí con respecto a eso? que el médico no va a las montañas ni va a los pobres. Entonces, usted puede hacer centros muy modernos y cuando tiene que hacer una resonancia magnética en el cercado, entonces puede comprarla y coge un millón de dólares y comprarla. y dónde está el resonador el que va a hacer el programa, el coge. Entonces, hay una serie de problemas que solamente se resuelven con cooperativas. Por eso es que usted ve que cuando el gobierno va a hacer una visita que le dicen sorpresa, usted sabe por qué eso, no es sorpresa nada, es que no quieren ruido. Si se dice el presidente mañana va para Tomayor a ver los productores de ganado, a la media hora los políticos de Tomayor inundan la reunión, le quitan la razón de ser al productor y el tiempo del presidente, llega a la prensa con un microfonito que se lo ponen en la boca de un avión a los funcionarios, entonces ahí se jode todo. Es sorpresa para el otro, al otro, habla de todo menos de lo que tiene que hablar. Lo mismo de las cooperativas que también cuando se trata de mercado y se asocian para vender, se le ha llamado clúster ahora, que no es más que para garantizar las cuotas que solicitan los mercados, se juntan todas las cooperativas pequeñas o los productores pequeños y juntan su producto y su producción para poderla vender de forma completa. El peligro está en cuando alguien en un sector copa absorbe los beneficios de la... Por ejemplo, la cooperativa de arroz en la vega es un éxito porque se elimina el intermediario, pero la cooperativa de café antes, ¿sabes cómo era? ¿Tú sabes quién era el rey del arroz? El molinero, ese era el que decía cómo te compro, cuánto tú me traes, inclusive pesa, la famosa tara y cosas que quedan desde la colonia, pero el tema es que las asociaciones y la cooperativa son la única solución en todo. Mira con medicina, ¿qué funcionaría más? ¿Un empresario que coge unos cuartos y compra un hospital o si el colegio médico en vez de luchar por pendejadas dice, no, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cooperativa, 50 médicos y vamos a hacer un centro de atención primaria y es de ellos y entonces una empresa de esa del Estado una visita sorpresa le presta los 10 millones con la garantía de las ARS, pero no, no lo hacen ni se meten en eso. Entonces, hay algo muy importante en la cooperativa, que el gobierno te obliga a tu cooperativizarse, porque si no, no te lo presta el dinero y entonces asume un carácter de obligatoriedad con las cooperativas, tú tienes que formalizarlo. Tienes que ser en conjunto y eso ha ayudado muchísimo, gente que no tiene actitudes de cooperativizarse se ha visto obligado porque sin el dinero no se lo prestan y eso es importante. Sí, pero también uno garantiza el otro y eso hace que el plan se ejecute, que es lo importante, o sea, tú no puedes tomar dinero y hacer otra cosa, fíjate que la morosidad ha sido menos de un... la supervisión evitada, la supervisión evitada, tanto es así que las asociaciones de ahorro y préstamo no han podido pasar a ser del sistema bancario porque tienen la dificultad de que si le ponen todas las regulaciones entonces cuesta porque regular se cuesta. Imagínate cuando tú le dices a un pequeño productor comíjame esa cosa que tú tienes que tener que necesiten una empresa el RNC el RNC ya tú le estás complicando la vida el Estado financiero auditado y la misma regulación la misma regulación que se está dando ahora con la ley de lavado cuando tú eres sujeto obligado ahora que todo banco y institución financiera es sujeto obligado tiene que tiene oficiales de cumplimiento haciéndole proceso de debida diligencia a todos los clientes eso cuesta más que un préstamo más que lo que tú vas a prestar te cuesta a ti saber si una persona viene de que chequearla de donde viene su dinero no claro no y además un sistema contable y un registro de nombre comercial inclusive todo eso repetimos este es un programa que ha sido posible por cooperación de la unidad de transmisión de certel de certel de charlie sánchez ha sido posible porque nos han ofrecido el ambiente más agradable de el amigo fabio alonso y sobre todo que está patrocinado por el ministerio de agricultura en que ya en firme comenzaremos a desarrollar el programa de fruto de una gestión tendremos al al ministro de agricultura que nos va a dar detalles con su equipo de todas esas estamos ya en la parte central de esta transmisión especial de la revista 110 en su edición sabatina de la revista agropecuaria estamos realizando esta transmisión desde la hacienda de fabio alonso en sierra prieta y está en el municipio de llamasá también ha sido posible gracias a ser tel que ha hecho una transmisión de bastante buena calidad por lo menos por los reportes de todo el país el programa ha sido está siendo patrocinado por el ministerio de agricultura sin embargo nosotros quisiéramos antes de iniciar a conversar con los funcionarios y sobre todo con el ministro de hacerle una anécdota cuando el incumbente Osmar Benítez dejó su cargo en la JAT y se juramentó como ministro de agricultura nosotros de broma le dijimos si ya es el inicio hace una carrera política presidencial me dijo no te voy a decir algo yo tengo una deuda de por vida con el presidente porque siempre quise ser ministro de agricultura y tengo un defecto y es que no me gusta que me sugieran muchas cosas porque tengo 40 años preparándome para este cargo entonces tengo mi muñeco bien hecho y lo único que agradezco es que me dejan hacerlo aunque no sea con todos los recursos que uno quisiera pero hacemos eso sacando tierra seca de donde está mojado vamos después a darle la bienvenida al equipo de Osmar Benítez y también le tenemos una sorpresa nosotros queremos que en vez de ser un programa de estos que se hacen para destacar gestiones anuales o presidenciales o de algún departamento que con motivo del día de agricultor que se celebró el día pasado pues el mismo ministro con su equipo nos cuente de dónde es decir qué queremos y qué nos falta siempre va a haber cosas que faltan pero ese informe si se está llevando a cabo la agenda que él preparó por muchos años y que apenas tiene unos meses en el cargo ministro gracias por estar aquí y le vamos a crear problemas y haga su programa hable con sus funcionarios porque no queremos mucho protagonismo de parte de nadie sino realidades adelante muchas gracias doctor para mí como siempre es un privilegio cada vez que tengo la oportunidad de compartir en revista agropecuaria porque revista agropecuaria los años han marcado esa pauta de que es compromiso obligado de todos los agricultores del país los sábados sábados en la mañana la gente está conectada con Jolito Jacín y revista agropecuaria esa es la verdad y entonces es más a veces que yo estoy en la carretera y estoy buscando en el radio porque no puedo perderme lo que está discutiendo aquí y para nosotros pues esto es una oportunidad de compartir con la comunidad agropecuaria y con el país lo que ha pasado en este año que acabamos de cumplir al frente del ministerio de agricultura una pequeña anécdota la semana pasada estoy con el presidente en una entrega de títulos le digo presidente yo acabo de cumplir un año me puso una mano y me dice oye el tiempo no va rápido como pasa el tiempo entonces fíjense el presidente de la república y el gobierno que él dirige diseñó una política agropecuaria porque hay gente que está subiendo una propuesta de política agropecuaria y una propuesta de política agropecuaria el presidente tiene una agenda y tiene su política agropecuaria y esa propuesta de política agropecuaria el presidente tiene 10 ejes 10 ejes que lo ha ido poniendo en práctica uno a uno de hecho elaboramos un video presentamos el día del agricultor que debo resaltar el día más visitado el día más poblado el día más con más gente que se ha reunido en una actividad agrícola agropecuaria no ha habido ninguna actividad agrícola en el país nunca que reúna más de 20 mil agricultores ahí bajo la carpa habían 10 mil 200 sillas que estaban llenas en las laterales dentro de la carpa la gente parada y en un corral al lado sellado de gente igual que lo que estaban fuera nosotros teníamos 20 mil tiques de comida y faltó tiques entonces esa es la realidad que vivió el campo dominicano entonces ¿a qué se debe eso? que hay una política que el presidente diseñó y puso en su programa de gobierno que tiene esos 10 s el primero el crédito la capitalización del campo meterle dinero darle dinero en condiciones flexibles a los agricultores y eso ha ido en tres direcciones primero el banco agrícola segundo la banca privada y tercero los fondos especiales y cuando uno mira la sumatoria supera los 150 mil millones de pesos colocados en la banca de la banca a los agricultores en los 7 años de gobierno ¿por qué? el banco agrícola y se lo dice quien lo midió porque yo era el presidente ejecutivo de la junta cuando el día 11 digo en septiembre de 2011 él fue al encuentro de líderes y ahí le dijimos mire esto es lo que el sector quiere y él dijo si yo gano las elecciones esa es la agenda del gobierno y yo puedo decirlo hoy con calidad moral eso es lo que hace seguido ¿qué pasó en el crédito? el banco agrícola prestaba 6 mil 900 millones hoy está prestando cerca de 30 mil millones por año banco agrícola tenía una tasa para los que estaban pegados de 18% hoy la tasa para el pueblo para todo el que quiera es 8% ¿qué hizo con la banca privada? coordinó con la autoridad monetaria y dispuso que se liberaran fondos del encaje legal y de los casi 20 mil millones que se liberaron del encaje legal un poquito más solo al sector obligatorio tocaron 9 mil millones a una tasa del 9% en la banca privada ¿y qué más hizo el presidente? rescató el fondo FEDA que es un fondo de la presidencia ¿y qué hizo el presidente con el FEDA? que en el primer año le metió 2 mil millones el FEDA ha prestado más de 4 mil millones a una tasa de un 5% ¿y qué hizo el presidente y el gobierno con los ganaderos del país la tasa de préstamo con los fondos que aporta la industria y el gobierno que era no menos de un 10% la tasa lo bajó al 6% y que yo he dicho los ganaderos de leche son privilegiados yo soy productor de plátano y a mí no me prestan al 6% ¿verdad? entonces pero nada más por préstamo a los ganaderos al 6% estamos hablando de más de mil millones de pesos ¿y qué ha hecho el presidente con los proyectos de visita sorpresa? que ha entregado recursos prestados cercanos a los 30 mil millones de pesos solamente el FEDA ha manejado más de 4 mil millones y yo que el director del FEDA está aquí y yo quiero que él venga y nos cuente qué está haciendo el FEDA y qué más ha hecho el presidente bueno que ha entonces coordinado el equipo para que la política agropecuaria sea una sola él me dijo a mí ¿sabes lo que me dijo él a mí? yo quiero que usted me cohesione el equipo y ejerza la jerarquía la jerarquía no puede haber uno por un lado otro por otro una sola dirección y eso había una cohesión en el equipo que hablamos un mismo lenguaje entonces esa política de capitalización de apoyo al crédito está más que evidenciada solamente el Banco Agrícola cerca de 130 que viene Carlos Segura Foster ahorita para que él nos dé los detalles que yo estoy haciendo el resumen pero cuál era el segundo eje de la política del gobierno porque hay gente que están proponiendo una propuesta de política como que este país como que está sin ti no, no los genios la matica una propuesta pero papá entonces tú aquí no hay propuesta aquí hay propuesta y se está ejecutando con evidencia ¿cuál es la segunda? titulación de tierras ¿quién puede hablar de titulación de tierras en este país? Omar Benítez en el año 93 conseguí una donación de los gringos de 200 mil dólares y bajo la dirección de Margarita Gil la abogada más especializada que hay en tierras un doctorado en el centro de tenencia de la tierra de Wisconsin de la universidad de Wisconsin hicimos un estudio a nivel nacional con Inglavandier y un grupo de profesionales un estudio a nivel nacional que demostró que más del 60% de las tierras del país o no tenían título y muchos de los agricultores tenían título eran título irregulares que estaban a nombre del abuelo todavía se murió el abuelo se murieron los padres y nunca se transfirió nunca hubo ese trabajo se lo contamos al presidente Balaguer Balaguer en principio estaba renuente porque él no quería coger préstamo pero después lo autorizó cuando le trajimos la constitución de México que me dijo a mí Balaguer pero es que usted me está proponiendo que pongamos en riesgo la estabilidad social en cada zona rural y si no arma una revolución zapatista por la tierra ¿verdad que? dijo presidente acaban de modificar la constitución en México precisamente para atender ese tema y dice ah pero consígueme la constitución se la conseguí y autorizó un préstamo de 55 millones de dólares que hable el doctor Subero Isa el trabajo extraordinario bajo su liderazgo se hizo en la jurisdicción inmobiliaria jurisdicción de tierra que ahora se llama jurisdicción inmobiliaria ya tú puedes ir a un registro de títulos y hay una sala de consulta donde tú vas con el número del distrito que está atrás y de la parcela y te sale el historial completo de los tiempos que hizo Valcolón todo sale ahí anteriormente para tú averiguar un título de propiedad tú tenías ahí el registro de títulos y en caja de romo y de cerveza era que se guardaban los títulos de unos archivos verticales altísimos la gente en una escalera mira allí en la caja ya está la era a bajar la caja regoza de cocotarse entonces ¿qué hizo el gobierno? modernizó la jurisdicción inmobiliaria comenzó con Valaguer la terminó Leónel Fernández el presidente Medina llegó la jurisdicción inmobiliaria pidió colaboración para ampliar la cantidad de abogados ayudantes y de registradores de títulos alternos ¿qué hizo el presidente? un aporte de billete en efectivo y una contribución mensual que todavía se la mantiene y nombramos 80 abogados nuevos Danilo Medina cuando ya el sistema estaba preparado ahora vamos a hacer el programa de titulación llegando el gobierno tenía un mes y creó por decreto una comisión ¿qué ha pasado en esa comisión? que preside el mismo presidente de la república y que coordina Gustavo Montalvo y ahí está José Dante es un profesional brillante que junto con Emilio Torivo le iba a hacer un trabajo extraordinario señores del 2015 para acá que cuando la comisión comience efectivamente a trabajar hemos entregado ya 58.048 títulos definitivos títulos definitivos yo he visto viejitos de 90 años con lágrimas en los ojos decir ya me puedo morir en paz porque tengo algo que dejarle a mi familia y eso como dijo Toño David esa figura que ahora tenemos que todo el mundo quiere hablar con él es una deuda histórica y que Danilo era el presidente el mejor pagador que había estaba pagando esa deuda histórica entonces el segundo es la titulación de tierra y estamos titulando casi toda la semana entregando títulos definitivos títulos de la jurisdicción inmobiliaria que no son títulos que no son títulos nada más de lo que nada va a provisionar el día de el tercer eje era la innovación y la capacitación para la competencia que hemos hecho aquí se han introducido ya entre el sector privado y el gobierno nueve variedades nuevas de arroz arroz que es la garantía de la estabilidad política de este país que si aquí falta el arroz ningún gobierno está seguro aquí hay que asegurarle ese arroz al pueblo dominicano porque si no comen arroz no han comido entonces el gobierno acaba de lanzar cuatro variedades nuevas ahora en el centro de bioarros que es el centro de Juma y que Ángel Esteves en su gestión con la asesoría de uno de los cinco genetistas más famosos del mundo que es un dominicano de San Cristóbal el doctor Federico Cueva Pérez y Ángel hizo una reingeniería allí unos rebusos políticos una vaina y que no y que espérate porque son centros que están acogotados de compromisos políticos y todos los técnicos no pueden trabajar porque los cuartos se van en eso entonces ¿qué es lo que he hecho yo? agarré a bioarros y metéle billetes papeleta que no falte un chele lanzamos cuatro variedades de arroz nuevas eso es tecnología ¿qué hemos hecho? el programa de beca en la universidad doctor usted lo sabe porque usted además de productor y médico un académico aquí las carreras de agronomía estaban cerrando todas cerró la UNFU cerró la USE todo el mundo nada más se quedó la UASI ahora todo el mundo ha vuelto a poner carreras de agronomía porque ha habido un revivir de la agricultura ahora hay una demanda grande de agrónomos entonces hemos duplicado el programa de becas duplicado estamos invirtiendo más de 200 millones de pesos en becas para formar los hijos de los agricultores para que sean la generación de relevo el cuarto es la sanidad que yo definí como mi eje principal de trabajo la sanidad agropecuaria señores no hacemos nada con producir si no hay sanidad primero hay que asegurarle al pueblo dominicano que lo que está comiendo está sano y está inocuo está sano y está inocuo pero los mercados internacionales si tú no cumples con esas normas de sanidad no te aceptan nada y ha habido muchísimos problemas y todavía este país tiene una tarea pendiente o sea yo estoy todos los días en sanidad animal sanidad vegetal y los detalles ahorita que cuentan aquí los titulares que están acá y nosotros vamos a trabajar ese tema fuertemente con todos los cuartos del mundo porque he dicho que este ministro de agricultura tiene dinero para trabajar lo que le necesita el sector agropecuario ahora bien ¿qué es el quinto eje? infraestructura rural infraestructura rural que me diga alguien a mí ¿quién ha hecho más carreteras asfaltadas en las zonas rurales? todos esos campos están cundidos de carreteras asfaltadas que Danilo Medina más de 8 mil kilómetros de carreteras asfaltadas y los caminos vecinales casi 8 mil kilómetros de caminos vecinales y ahora yo decía estábamos calentando el raso que ahora tenemos equipo pesado nosotros agricultura para ampliar eso pero ahorita voy a explicar porque los políticos locales me quieren coger los equipos y le digo no no, 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 no no, no los equipos es para atender las comunidades saque usted beneficio de eso usted saque beneficio los equipos los administro yo no usted y tú sabes lo que hace que cogen y me calientan la comunidad que la comunidad te lo va a llevar no, no, no quieren reelegirse sí, pero está bien yo quiero que se reeligen con el trabajo que yo voy a hacer pero el equipo de la agricultura seguro entonces en eso no voy a ceder y los agricultores saben que lo vamos a cumplir con los caminos ahora mismo voy a iniciar la licitación para tres frentes nuevos nosotros invertimos 900 millones de pesos en equipo y ahora voy a invertir 3.5 millones de dólares esos son cuántos casi 200 millones más en equipo entonces infraestructura rural esa es un plus en la gestión del presidente y esto se ha cundido de nave de empacadora de centro de acopio de laguna de todo ¿qué más tenemos en la agenda de la política agropecuaria del presidente? el sexto eje una política de apoyo a las exportaciones este país superó el paradigma que no pasamos de 2 mil ya pasamos 2 mil 258 millones de dólares solamente exportados bienes agrícolas el año pasado si a uno le suma eso la venta al sector turístico que son ventas en dólares aquí en el país que fueron 872 millones el año pasado y este año vamos a llegar a 900 pasa a los 3 mil 500 millones y cuál es el séptimo eje agricultura y medio ambiente y eso que lo escuchen bien los agricultores le está hablando su amigo yo lo apoyo 100% que ustedes siempre que ganen cuarto que ganen papeleta pero óigame no me lo pueden hacer impactando negativamente el medio ambiente y por eso la alianza del medio ambiente es que haya prácticas de conservación de los recursos naturales recurso agua recurso suelo recurso bosque y eso no vamos a ceder en eso el agricultor que me siembre en una zona no hay préstamo no hay seguro pero además no hay un solo técnico pero además si me siembra violando la ley yo soy el primero que lo voy a someter a la justicia porque hay que preservar recursos suelo agua y bosque octavo el octavo es una política fiscal amigable con el sector agropecuario el gobierno y comenzó con leonel fernández comenzó desde balaguer hipólito hemos ido llevando y quien habla ha sido actor fundamental en esa política porque todos los gobiernos hemos estado peleando peleando nosotros comenzamos la ley de la lucha tasa cero en el año 92 y después de un año peleando con balaguer peleando amistosamente porque a mi él me quería mucho me dice nosotros vamos a responder él con 5% nosotros cero yo le voy a responder vamos a suspender la reunión y esa noche me llamó Kiko Tabar a mi y me dijo el presidente aprobó un 3% único para ser agropecuario cuando el sector agropecuario estaba pagando 8% de Itebi pagaba de todo y luego con el congreso y en la gestión de Leónel Fernández en el 98 logramos la ley de tasa cero pero quedaron algunos productos que no estaban de tasa cero productos nuevos que estaban incorporando como los invernaderos todas esas cosas y con Danilo Medina que era secretario de la presidencia y Miguel Coco que en paz descanse un hombre extraordinario que se nos fue a destiempo con él como secretario de la presidencia discutimos nosotros que se incorporaba esos otros productos que no estaban en la ley también y se recomendó que la junta agropecuaria con una carta pudiera solicitar la exención de eso y que pasa el presidente Leónel Fernández lo aprobó y así fuimos a eso yo estoy terminando los 10 es un ratito que pasa hoy en día el sector agropecuario no paga el 1% de los impuestos de los activos anteriormente yo tenía una granja de pollo solamente la tierra no pagaba pero la granja pagaba y los pollos pagaban pero allá no paga eso no paga el anticipo de impuestos sobre la renta no paga el tevis lo único que paga impuestos sobre la renta y ahora estamos trabajando la discusión de una nueva política fiscal el eje número 9 es la reforma institucional y lo que hemos hecho ahí es ir modernizando que todavía hay muchas instituciones en el sector agropecuario que hay que modernizarlas y alguna de ellas hay que resumirlas fundirlas y el décimo punto el décimo eje es la asociatividad y la transparencia en los mercados el más grande programa de asociatividad que se ha hecho en este país es el programa de Visita Sorpresa más de 300 nuevas asociaciones de productores más de 150 cooperativas nuevas porque el presidente de la república no le presta un chele de Visita Sorpresa a ningún productor individual es el grupo organizado y con eso termino esta parte de este primer segmento para que podamos entrar en los detalles ahora bien se ha hablado de de seguir una orquesta que le dirige un presidente hay que seguir la temática presidencial lo mismo parece que ocurre en agricultura con los incumbentes de los diferentes departamentos nosotros vamos a iniciar ahora después de la pausa una pequeña participación porque son más de 10 y 10 entre 60 minutos no nos da mucho de manera que vamos a ver a comenzar con Michel nos va a ayudar con Arnaldo porque son en llave tú sabes entonces le puede sacar más información al seguro agropecuario nosotros estamos trabajando muy fuerte el tema ganadería ganadería estamos trabajando en 5 ejes y lo están asegurando si 5 ejes la sanidad primero segundo la nutrición tercero la reproducción y la genética cuarto la infraestructura y quinto la producción transformación con procesamiento y comercialización ministro en el segmento anterior conversábamos de la parte de la ganadería ¿verdad? vamos a ver usted nos estaba diciendo cuáles son esos ejes tan fundamentales bueno lo más importante creo que es deber nuestro darle las gracias a nuestro amigo Fabio Alonso por facilitarnos este espacio extraordinario precioso nada más bonito vivir en el campo para celebrar este para producir este programa especial con la revista agropecuaria nosotros decíamos que la pecuaria es una parte fundamental de la economía agraria agropecuaria del país y que en ese tenor íbamos a hacer a dar un impulso a la ganadería en todos sus ejes en todas sus partes la ganadería bovina o sea vacas la ganadería porcina los cerdos y la avicultura pero en adición a eso nos vamos también con la ganadería menor ovinos y caprinos chivos y ovejos y también vamos con la crianza de animales que se conocen también importantes comercialmente como la crianza de codornices de patos de gallinas todo esto todo lo que se puede hacer pero en materia de ganadería bovina que es la más importante la más grande de todas que involucra el mayor número de personas ahí definimos cinco ejes de trabajo yo decía la sanidad animal la nutrición la reproducción y genética la infraestructura de apoyo a la ganadería y la el comercio de los productos la carne y la leche yo quiero compensar por esta última parte porque la producción de leche es esencial en el país es un alimento clave y por ello yo quiero que hoy Duarte Contreras que es el director de la ganadería mi amigo personal hace unos años nos haga una introducción general y entonces pasemos al quinto eje yo tengo aquí a Hernando Gómez director ejecutivo del Conaleche y tengo a Mildre Cosme que es la especialista tiene años trabajando conmigo en el tema de calidad de leche que para nosotros es la tarea pendiente en la mejoría del ingreso del ganadero así que Duarte gracias a Fabio Alonso que nos acoge aquí pero en términos generales como van los cambios en la dirección general de ganadería bien muchas gracias buenos días nosotros en ganadería trabajamos en tres áreas muy importantes la más conocida es la de sanidad animal pero también trabajamos en fomento y extensión y tenemos que ver con las normas y regulaciones de todo lo relacionado con la producción veterinaria y también controlamos la entrada de productos al país para que no vengan enfermedades a la República Dominicana ahora mismo estamos más centrados en la sanidad animal y es el interés del Ministerio de Agricultura y del Ministro Omar Benítez en que hagamos un esfuerzo para llegar a más productores de lo que normalmente y por tradición ha llegado la dirección de ganadería con sus técnicos para controlar la brucelosis y la tuberculosis el problema más serio que tenemos para el control de estas enfermedades es que no abarcamos el 100% de los animales en el país sino que nos quedamos cerca de un 35 o 40% entonces ahora estamos consiguiendo los recursos para nombrar veterinarios darle los equipos necesarios para llegar a el mayor porcentaje de establecimientos y de ganaderos para controlar y erradicar esas enfermedades principalmente quiero interrumpirte para felicitarte a ti al equipo de ganadería porque anoche recibí una llamada de unos ganaderos de la costa norte de la parte de Gaspar Hernández que me dijeron que ya llegaron dos médicos en esa zona de los veterinarios nuevos que tú estás contratando y que son unos muchachitos fajados quería decirte eso bueno muchas gracias eso pues incentiva entonces la realidad es que ahora mismo hace tres semanas iniciamos un barrido en la zona sur del país San Juan de la Maguana y Elia Piña para peinar la zona que no quede un solo animal sin que sea testado para truceulosis y tuberculosis y así de ahí en adelante venir peinando el país para tratar de erradicar totalmente estas dos enfermedades bueno aquí tenemos precisamente dos personas que han estado trabajando contigo en estas últimas tres semanas cuando se lanzó desde San Juan el programa nacional para fortalecer todo lo que es la sanidad y todo lo que es la cadena láctea entonces aquí está con nosotros Hernando Gómez director del Conaleche un profesional calificado con una larga experiencia además ganadero y un hombre serio pues han querido ¿verdad? como parte de todas estas cosas y yo digo Hernando es un profesional que trabaja y trabaja mucho entonces él está trabajando en la parte de la calidad de la leche junto con Mildred Coste entonces yo quiero que ustedes cuenten cómo vamos en esta comenzamos en el sur pero vamos a cubrir el país entero cómo vamos y qué hemos hecho en esa materia de mejoramiento de la calidad en la zona sur muy buenos días Michelle a todos bueno en la parte de calidad de leche con doña Mildred y el ministerio hemos estado trabajando como decía Duarte peinando toda la zona de San Juan de la Maguana hemos tenido unos resultados muy halagadores pero también muy comprometedores con los ganaderos que de 369 muestras que se hicieron el análisis económico que hicimos es que el ganadero pequeño promedio 59 60 litros cada uno está dejando de percibir 7700 pesos mensuales por no obtener una leche de calidad o sea solo los pequeños solo los pequeños bueno en realidad la ganadería a nivel nacional es de pequeños ganaderos 96% de los ganaderos del país no estamos hablando de la zona que hicimos en San Juan de la Maguana de 7 centros de acopio 329 ganaderos hicimos eso doña Mildred y su equipo hicieron esos análisis entonces esa es la importancia de este eje que es que va a poner a los ganaderos a ganar más dinero nada más con mejorar su calidad de leche el ministerio de agricultura entregó 176 bidones que eran lo que decían falta porque se han dado varias veces no es que 176 iba a resolver problemas sino que fueron los que se evaluaron que no estaban en condiciones también la calidad de la goma de los usted sabe que ahí se guardan muchas bacterias y eso o no también y se tapan con otra cosa también se donaron alrededor de 300 y algo de gomas y también las cubetas de ordeño para que el ciclo completo sea de calidad con acero inoxidable ministro es cierto que me han contado en la calle que usted tiene un programa conjuntamente con el ministerio de agricultura de adoptar a esos pequeños ganaderos en tecnología con equipo de ordeño tienen un programa especializado para eso bueno dentro de los ejes que el ministro mencionó está la infraestructura ahí vienen las salas de ordeño que ya le ha mencionado como mejorado la calidad y que vamos a detallarlo ahorita porque está Miguel Ceballo Miguel Ceballo es responsable de eso aquí hay un responsable de cada eje está aquí para hablar hoy con el país pero algo algo muy importante que se está haciendo en este eje de calidad es los costos también cómo bajar costos ahí se entregaron 8 millones de pesos el ministro entregó casi 9 casi 9 millones para tener energía fotovoltaística para tratar de que el costo de enfriamiento le baje a los productores o sea que esos lugares donde se guarda la leche ya no utiliza no tienen una factura eléctrica a partir de ahora ya se van a entrar al sistema de energía solar y tienen buena capacidad la capacidad total del almacenamiento de esos lugares todo fue evaluado se hizo sus cotizaciones Mildred como usted trabaja junto Mildred también pueda explicar lo que usted hicieron porque una voz femenina siempre es importante en esta gestión bien vamos a ver doña Mildred Coste especialista láctea que está trabajando con la parte de ese calidad de la leche estamos haciendo énfasis en mejorar la calidad de la leche allá hay una planta en el sur que tenía muchos problemas una planta grande la leche era 19 pesos ya la iban a cerrar con el trabajo tesonero tanto con la leche como mega leche y programa se ha logrado mejorar grandemente la calidad ahora hicimos monitoreos a nivel regional de todos los ganaderos y esa planta ha mejorado un 90% el 90% de los ganaderos de esa planta tiene leche excelente tanto es así que nosotros no tuvimos que dar bidones porque ellos tienen todos sus bidones buenos o sea que ya son rentables esa gente están felices ya no están perdiendo dinero están ganando dinero Mildred es cierto que me han contado que ya hay mucha ganadería y ustedes aún han prohibido no estar usando peróxido muchas ganaderías las procesadoras eso se olvidó eso es que no queda ese trabajo duro en el este porque se trabaja con queseros pero ni en el sur ni en la línea noroeste donde hay plantas procesadoras que comercializan la leche el peróxido no se puede decir que no solamente falta llevar los centros de acopio al este para el peróxido ser historia que bien bueno pero es muy importante resaltar la labor de este equipo que está manejando el quinto eje porque en una discusión que teníamos en el marco de la reunión del conaleche el presidente de la asociación de queseros del país la más organizada la más reconocida mi amigo Darío Oleaga nos lo había dicho anteriormente y nos lo dijo ese día delante de todo el mundo una reunión muy nutrida que había ahí de dirigentes del sector que basado en unos cálculos que ellos hicieron el ganadero estaba el sector ganadero de leche estaba dejando de recibir entre 2 millones y 3.5 millones de pesos diario solamente por la calidad y nosotros tenemos ejemplo testimonio de ganaderitos pequeños que lo hemos apoyado en este programa en mejorar la calidad de leche que ahora nos han dicho en testimonio grabado que dicen miren me están pagando 2 pesos más me están pagando 2 pesos más por la leche y a eso se refería Arnaldo ahorita que en la evaluación que hicimos en la provincia San Juan Elia Piña que son donde estamos trabajando para correr el país entero habían ganaderos pequeños ganaderitos pequeños que estaban dejando de recibir casi 8 mil pesos mensuales solo que 8 mil pesos para un pequeño ganadero mensual pero eso es con lo que está produciendo ahora cuando el aumento de producción y aumenta va a ingresar mucho más dinero si no lo que usted no explicaba en la participación anterior ministro cuando siempre había una preocupación solo de subir la producción subir la producción más leche más ahora con la calidad se conjuga las dos variantes pero Arnaldo que más es importante mencionar ministro que dentro de este eje se ha designado y se han identificado 25 plantas que pueden entrar al mercado de exportación plantas que cera plantas que cera si y ya usted ha ordenado un préstamo de 40 millones de pesos a las primeras más 8 que se van a reinsertar en ese programa ya tenemos un estudio de factibilidad donde eso se va a colocar hay un nicho de mercado que ya lo está haciendo informalmente tienen un clúster donde ese clúster va a vender todo unificado va a ser una sola venta porque a veces tenemos problemas cuando son individuales con los volúmenes ya con el clúster todo el mundo va a aportar a ese clúster y vamos a tener garantía que si lo compran un queso determinado hay que entregarlo toda la semana durante un año y el clúster garantiza con una sola marca si con una sola marca es muy importante lo que ha dicho Hernando estandarizado que vamos a hacer con esos millones Hernando lo trajo yo soy el presidente del Conaleche por lo tanto Conaleche tiene un fondo que presta el 6% por la imposición del presidente de la república entonces que dispusimos y el consejo de crédito el ministro de crédito lo aprobó y lo firmaron todos ahí de una vez un préstamo aprobado ya de 40 millones de pesos porque queremos que esas empresas de 25 seleccionadas ya van a trabajar con la primera 8 todas tengan su pasteurizador todas tengan los estándares nacionales internacionales de calidad porque para todo exportar el mercado étnico de Estados Unidos hay que cumplir con esas normas y eso es el primer paso los primeros 40 millones ¿qué va a pasar con la ganadería de carne en este año vamos a exportar carne aquí está William Pichardo que ahorita vamos a hablar de eso y está Roberto Pepín el proyecto Progana para que nos digan qué vamos a hacer con la exportación de carne donde estamos pero Mildred en este recorrido de la de la región sur suroeste San Juan Elías Piña ¿qué otra cosa ustedes identificaron que ya se va a intervenir para mejorar la calidad de la leche y bajar costos ¿qué otra cosa? Estamos trabajando con los laboratorios se va a equipar el laboratorio regional de la zona y también a cada centro de acopio se le va a instalar un pequeño laboratorio para determinar la calidad en plataforma pero yo quería explicar algo doctor ingeniero que no tiene que ver con la estructura de las salas de ordeño ¿cómo le cambia la vida o cómo le cambió la vida a las salas de ordeño que se instalaron a 105 que nosotros la analizamos un ganadero de una zona recibía leche y la pagaban a 19 bueno no es de San Juan es de Montemplata se están pagando a 26 el dinero que más rinde son los chelitos de los litros de leche eso rinde muchísimo de 19 a 26 son 7 pesos que él logró calidad inclusive ese ganadero en diciembre se premió es excelente ¿por qué tiene esa salas de ordeño y eso me está feliz? porque el dinero va a ser lo abierto y ahí llueve mucho entonces es una otra ventaja nosotros comenzamos con el programa de salas de ordeño desde el proyecto PROGANA y el FON y el proyecto PROGRURAL dos proyectos que ejecuta la Junta Comercial Dominicana donde yo me he pasado la vida entera comenzamos con eso porque en algún momento en la discusión con Arnaldo yo no era ministro de Agricultura con los especialistas con William con Wilson la gente decía hay que mejorar la calidad y alguien un día dijo creo que fue el mismo Miguel Ceballos hay que mejorar la forma de ordeñar porque esto es ganadero que está ordeñado en pisos de tierra que se le contamina la leche pierde la calidad entonces nosotros dijimos vamos a comenzar ya hemos entregado ahora doscientas salas de ordeño pero nosotros pretendemos con la ayuda de los ganaderos construir dos mil salas de ordeño en lo que nos queda del año o sea llevarlo de doscientos a dos mil para hacerlo ahora en San Juan o sea que cada productor tenga su dos mil ganaderos por lo menos dos mil ganaderos por lo menos que tengan eso y ojalá hacer cien mil y vamos a trabajar para ello y tenemos en el país seis mil ganaderos más o menos según el presenso más reciente hay unos cuarenta y ocho mil ganaderos los ganaderos dicen que hay cincuenta y ocho mil yo no voy a poner a discutir si son cincuenta y ocho mil o son cuarenta y ocho mil para mí uno que haya es importante entonces pero nosotros vamos a trabajar dos mil de lo que queda de este año eso que dijo Mildred es el testimonio que he oído en todas partes todas partes que dice el ganadero señor a mí no la pagaban a diez y nueve me la están pagando a veinticuatro a veintitrés a veintidós ya yo estoy ganando y una sala de ordeño no cuesta nosotros cien mil pesos más o menos vamos a hacer muchas salas de ordeño porque eso impacta en la calidad entonces yo quiero dar las gracias a este equipo que está trabajando el tema de calidad el quinto eje porque ahora quiero llamar al eje número uno que es de sanidad sanidad porque no vamos a tener leche si no hay sanidad entonces quiero invitar a que después de la pausa tengamos al equipo que está manejando la sanidad y Duarte que se me quede aquí porque Duarte es el director general de ganadero muchísimas gracias a este equipo un aplauso a ellos bien vamos continuamos con la revista 110 edición de Sierra Prieta del grupo Alonso tenemos aquí una transmisión especial con el ministro de agricultura y todos los directores que son parte de este ministerio que de los cinco ejes fundamentales principales de la pecuaria nacional ¿verdad ministro? muy bien bueno ahí ahora vamos al eje primario que es la nutrición la sanidad entonces tengo aquí como invitado que son los responsables uno en la parte de campo y uno en la parte analítica del programa junto con el director de ganadería que es el que coordina todos los ejes y tenemos al doctor Rafael Núñez quien fue director de ganadería fue director de sanidad y al doctor William Pichardo que es director de laboratorio veterinario central entonces que ustedes ahora nos digan que es lo que va a hacer el gobierno del presidente Medina en materia de sanidad animal ¿qué está haciendo ministro? en materia de sanidad animal el primer eje del ministerio de agricultura fortaleciendo a la dirección general de ganadería iniciamos el programa en san juan hoy y en hija tenemos los asociados ya saneados 5600 cabezas de ganado hoy el día 13 comenzamos con los no asociados con los ganaderos pequeños a sanear y hemos tenido unos buenos resultados que hasta ahora no han reaccionado animales a los protocolos de brucellosis y tuberculosis pero no obstante ahí en las 8 regionales del país se está trabajando no solamente en san juan se inició en san juan con el barrido para poder certificar el estatus sanitario que es la intención del presidente y de usted ministro de que cada regional tenga su condición sanitaria y el control apegado a los programas y protocolos de la brucellosis y la tuberculosis bovina ¿cómo apoya el laboratorio William este trabajo en la sanidad animal? bueno la sanidad necesariamente necesita un laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades de los animales y eso la sanidad no funciona sin un laboratorio que lo fortalezca sin embargo en el último año su gestión hemos fortalecido considerablemente lo que es diagnóstico y se han hecho importantes inversiones en el departamento de brucellosis departamento de tuberculosis y otras unidades que igualmente son importantes para tener un diagnóstico apropiado y tener garantía absoluta de la credibilidad de los resultados que nosotros hacemos se han hecho inversiones importantes y hoy podemos decir que los ganaderos pueden sin ningún tipo de inconveniente ir a la dirección de ganadería para que la dirección de ganadería tome sus muestras y la lleve al laboratorio porque solamente se puede producir con animales sanos no se puede producir nada con animales enfermos nosotros entendemos que además del diagnóstico hay también una inversión importante en lo que es control de calidad y ahí se han hecho inversiones igualmente importantes porque se han se han comprado cromatógrafos se han comprado materiales insumos reactivos que antes no teníamos y hoy podemos trabajar sin ningún tipo de inconveniente esas inversiones ya sobrepasan los 40 millones de pesos y la cantidad de muestras que se pueden tomar son suficientes o sea todas las muestras que lleguen el laboratorio están en capacidad de realizar eso es infinito nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente y los ganaderos pueden acudir al laboratorio los avicultores los porcicultores sin ningún tipo de inconveniente que estamos trabajando con todas las enfermedades yo creo es muy importante la gente dice que que lo que falta es una readecuación importantísima en el laboratorio veterinario central a los fines de hacer las exportaciones de carne hacia el exterior para que nos diga cómo anda eso porque eso es lo que pregunta que si está acto ya que si se puede hacer el muestreo todo lo que conforma conlleva un protocolo que está exigiendo Estados Unidos para hacer las exportaciones de lugar se están haciendo los muestreos los ganaderos que no se desesperen yo quiero decir esto el laboratorio veterinario central tiene que convertirse en un laboratorio que tenga los estándares de un laboratorio americano o un laboratorio canadiense o francés y no vamos a parar no tenemos límite en las inversiones que haya que hacer para ponerlo a la altura de cualquier laboratorio del mundo entonces ya hay en el laboratorio en la parte de analítica cromatografía para el tema de la carne lo he dicho nosotros no somos perfectos tenemos fallas y debilidades y yo no voy a ocultar cosas al país el laboratorio no ha estado reaccionando con la capacidad suficiente para la parte que tiene que ver con la analítica para la carne de exportación y yo dije que me vi en la necesidad de contratar un laboratorio en otro país para completar una parte que no se está haciendo laboratorio de aquí ahora mientras tanto vamos a hacer las inversiones aquí a reentrenar la gente aquí a cambiar el personal que haya que cambiar porque tienen que cambiar de actitud tienen que comprometerse sentirlo esto hay que vivirlo tú no puedes hacer un cobrecheque que está ahí haga o no haga al final me cobre no tiene que tener resultado y si no tengo que mandarte a otro sitio entonces ahí ya en la parte analítica eso está una inversión cerca de 50 millones de pesos pero le dije a William ahora vamos a la parte diagnóstico ya ellos hicieron el presupuesto lo autoricé más de 40 millones de pesos para la parte diagnóstico tiene que ser un laboratorio como si fuera americano a mí los americanos no me echa vaina ¿verdad? entonces luego que terminemos en la parte analítica entonces la inversión va en la parte de biológico producción de vacunas ¿por qué? porque hemos tenido a ganadería le di 10 millones de pesos de comprar vacunas luego 10 millones de pesos para vacunas para la porcicultura entonces eso tiene que producirlo en laboratorio yo confío en William ahora William yo le di 90 días también es mi amigo 90 días me arregla la vaina o tengo que mandarte director general de ganadería en la Siberia no 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 tiene que trabajar y William está trabajando hasta de noche ahí ah que faltaba una planta ahí tengo una planta todo lo que le falte pero ahora hay que trabajar entonces yo quiero terminar la parte de el eje de sanidad ya Rafael nos dijo más de 5 mil animales que tenemos en cuánto tiempo son comenzamos el 6 tomá ese micrófono comenzamos el 6 de mayo 6 de mayo estamos hoy a 25 y ya hemos ya hemos trazado 5600 animales de los asociados y eso va a seguir entonces yo quiero dar las gracias a ustedes es para que el país sepa lo que ellos están haciendo ahora quiero dar las gracias y a invitar para que venga el eje de nutrición que lo coordina Pablito Contreras ¿dónde está Pablo? Lidio Martínez y Lidio Martínez de un año y que culminó con el día del agricultor el ministro Omar Benítez nos va a presentar las funciones porque el nombre lo tenemos de Pablo Contreras Radamés Silverio y Lidio Martínez ahora en esta en esta parte en este segmento del programa vamos al segundo al tercer al segundo eje que es la nutrición animal ¿quién es para trabajar en esto? gente reconocida en el país Pablo Contreras director técnico con la leche Lidio Martínez ha trabajado conmigo muchos años es la autoridad una autoridad reconocida en el tema de alimentación animal y lo que he aprendido con los veterinarios y los ganaderos es que si no hay comida la vaca no produce leche Radamés Silverio el director ejecutivo del CONAPROPE que es el Consejo Nacional de Producción Pecuaria y Radamés va a manejar un programa que tiene que ver con la ganadería menor ovino caprino que tiene que ver con la crianza de animales en jaulas como la codornilla que tiene que ver con las abejas toda esa cosa que tiene que ver con la ganadería menor vamos a trabajar y por supuesto la producción de miel también y Radamés lo va a manejar ahora quiero decirlo yo fui a visitar como un individuo de agricultura mi amigo Radamés Silverio que es mi amigo hace muchos años yo voy a visitar la oficina no, no así no una oficina como va a estar profesionales una oficina con una oscuridad y uno de pasillitos y yo dije no, no y dispuse inmediatamente la rehabilitación completa le hiciste un teatro nacional no, lo va a poner un banco como los bancos con cosas de cristal la oficina de Radamés no, no entonces Radamés él va a trabajar en un espacio y los opcionales que están ahí decentes pero lo más importante no es la oficina es lo que él está haciendo ya con la producción de ovino caprino pero vamos a escuchar la parte de nutrición Pablo y Lidio Pablo comienza tú y Lidio que que apoye que es lo que que es lo que se está haciendo en la parte de nutrición en la ganadería ovina bueno muy buenos días gracias por la oportunidad sí tengo el honor de trabajar con el ministro de agricultura y me acompaña mi profesor Lidio Martínez realmente la alimentación del ganado debe ser eminentemente producida debe ser a pasto porque son la vaca son una un rumiante y su principal alimento es pasto entonces nosotros el pasto tiene mucha ciclicidad y se produce cuando se tiene los periodos de sequía disminuye desaparece y por eso usted oye que se mueren las vacas por falta de alimentación entonces tenemos que trabajar en ese sentido en dos ejes uno es la conservación de los forrajes y la otra es la utilización de forrajes de alto valor nutritivo y que sean resilientes a la sequía o sea tenemos aquí hay un forraje que usted lo ve en la carretera que no se usa mucho muy polémico porque uno dice que es invasivo pero usted nunca lo ve en una finca ganadera que por ejemplo es la leucaena la leucaena es el principal forraje en Australia esta gente ha trabajado en mejoramiento de ese forraje y es la base de la alimentación y la producción de leche y carne en Australia y es un forraje nativo de aquí de América ese forraje tiene la característica que tiene más de un 20% de proteína puede llegar a un 24% de proteína se le puede dar varios cortes sin que llueva porque profundice la raíz y saca nutrientes y saca agua a los más profundos y que debemos y estamos tratando de que el ganadero quede conciencia y lo siembre se puede utilizar para cortes y se puede utilizar para pastores hay otro forraje que es importantísimo para los problemas de sequía que en el país no lo utilizamos pero en el nordeste brasileño es la principal fuente de la alimentación del ganado bovino ovino y caprino que es un cactus oriundo del país se llama opuntia fricus indicus indicus viene porque ese forraje fue originario aquí en las islas y en el segundo primer viaje de Colón se lo dieron a comer a los españoles y los españoles orinaron rojo porque se utilizan para producir una cochinilla y es la principal fuente de alimentación eso puede sustituir grano de maíz el país es un gran importador de maíz y con esto podemos ahorrar divisas y además produce bajo condiciones de agua muy pequeñas o sea que no puede producir el año entero con muy poca pliometría y puede sustituir constante con los dos podemos sustituir con la combinación de ambos podemos sustituir el maíz y la soya vamos a fomentar ese tipo de parcelas también vamos a fomentar el niño está muy interesado en que hagamos centros de alimentación en las diferentes regiones en consociación con los ganaderos porque los ganaderos deben estar deben ser parte de ese programa yo voy a no quiero polonizar voy a dejar a Lidio que amplíe en ese sentido realmente ya estamos preparando terreno no solamente con la alquitira y la eucadena como bien mencionaba Pablo sino las gramíneas que son las principales productoras de forraje en el país se está preparando terreno ya para sembrar aprovechando la lluvia que ya finalmente arrancaron plenamente en todo el país el objetivo es que los ganaderos cambien un poco los sistemas de producción que incorporan más lo que es sistemas de silvopastoriles árboles para mejorar el confort de los animales y bajar costos de producción los árboles mejoran la fertilidad del suelo conservan las aguas conservan el suelo benefician la producción de ellos individualmente y la producción nacional ese es el programa que tiene el ministerio de agricultura para apoyar la ganadería para que bajen costos para que como dice el ministro ganen más dinero ese es el objetivo principal ministro hay una algo oyendo a Pablo y a Lidio se nos ocurre que hay algunos sectores que son aparentemente colaterales de agricultura pero son vitales por ejemplo el agua el tema de los abonos el tema de los mismos productos veterinarios que usan oyendo el asunto del forraje y estoy pensando que a veces la gente piensa que toda el agua que viene que se hace de reguio es buena a veces esa agua si no es tratada y por lo menos si no es analizada puede hacer más daño que bien entonces yo creo que uno como tiene tiempo porque usted ha esperado mucho podemos hacer muchas cosas en lo que falta podemos entonces hacer los adicionales pero yo creo que que usted tiene ahí un cuarto bate que es Radamés que es lo que hace Radamés en Conaprope Radamés tiene su trabajo normal de Conaprope el centro de información de Tadillo pero él tiene una tarea particular con la ganadería menor vamos a verlo lo primero es dar las gracias al señor ministro por el apoyo que nos está dando y además destacar que la producción de ovino y caprino en República Dominicana es una producción propia de las zonas más deprimidas del país por esta razón es una herramienta sumamente importante de apoyo al combate a la pobreza esto que usted está diciendo de que el chivo y el ovejo sobre todo el chivo se reproduce en Azua y en Montecriste que son las zonas más pobres y de menor recursos hídricos en todo el sur sí pero hay una cosa la cantidad de músculo la cantidad de carne que tienen se debe a que son no tienen suficiente alimentación o forraje o a que la zona es a la genética es genética y aparecerían algunas variedades y manejo justamente en esta propuesta que está aquí que es un proyecto por más de 400 millones de pesos que se va a ejecutar desde el Ministerio de Agricultura se fundamenta en los cinco ejes que ha definido la gestión actual del Ministerio de Agricultura y la parte dentro de esos cinco ejes la parte de alimentación y de mejoramiento genético son los aspectos que más limitan el desarrollo de la producción de un hídrico caprino en República Dominicana y justamente eso se está trabajando a través de principalmente a través de las asociaciones de productores de ovino y caprino sin descartar los productores que no están asociados porque al fin se trata de un proyecto país es muy importante eso que Radomé ha señalado en la gestión nuestra privilegiamos la relación con los productores son los productores los que tienen que decirnos lo que ellos entienden que hay que hacer y entonces nosotros con el equipo técnico como ellos hacer eso en combinación con ellos no queremos imponer nada lo que queremos es que ellos se involucren y participen activamente bien importante que sepan Ramel también que muchos preguntan que cuál es la problemática real si es que los barrios de rentabilidad ovino y caprino no son tan altos porque hace falta genética tú sabes que Puerto Rico es un gran demandante de carne y los hoteles de aquí entonces es cierto que hay un problema de rentabilidad en esos márgenes si mira hoy en día no podemos hablar ahora que necesitan 400 ya hay 400 millones dispuestos de que el tema hoy en día el tema ah ya hoy en día el tema de la producción de vino y caprino no es la rentabilidad el tema de la producción de vino y caprino es mejorar la producción porque los precios del mercado son buenos que existen en el mercado son buenos entonces lo importante es ayudar a los productores a mejorar la eficiencia productiva y justamente ese es el tema fundamental con quien compite la carne de vino y caprino sobre todo en precios por ejemplo la de vino la de vino yo digo en términos de los hoteles y los restaurantes que son el mercado principal como respuesta a que en el caso de los ovinos porque nos visitan muchos turistas europeos se importa mucha carne en el caso de los caprinos no en el caso de los caprinos también estamos abordando esa importación es porque no hemos concedido que una chuleta de cordero tenga el tamaño que tienen las europeas por eso esta propuesta contempla dos mataderos modulares para ayudar a eso como respuesta a que al no tener al no poder ofertar cortes especiales de vino y caprino entonces no podemos competir en el mercado de los hoteles quiero decir para concluir esta parte de este segmento que Radamés ha traído el documento y él todavía le llama propuesta pero ya la decisión que hemos tomado que está aprobada que es una política a partir de ahora ahorita viene el FEDA ahorita viene el FEDA ha habido alguna visita sorpresa que tiene que ver con ovino y caprino si bastante bastante pero eso lo va a explicar Juan Francisco Caraballo vamos a darle las gracias al equipo que ha trabajado en la parte de nutrición Lidio Martínez Pablo Contreras y Radamés Silverio y ahora que venga la parte que va a trabajar porque está trabajando en la parte de reproducción y genética está ahí María José López y Marcelino López y Marcelino ¿quiénes son? ¿qué dirigen? y además ¿qué están haciendo? Marcelino fue director de ganadería dos veces es un reputado técnico dominicano una persona conocida en el centro de ganadero y yo lo llamé para venir a ayudar en la parte reproductiva y genética y María José es una destacada profesional dominicana dirige el laboratorio Vitrogan que es el laboratorio de mejoramiento genético vía inseminación artificial y vía trasplante de embriones ellos dos nos van a contar qué estamos haciendo en el tercer eje que es reproducción y genética mejorar la reproducción y mejorar la genética yo he oído de los ganaderos de que el problema de la ganadería uno de los problemas es que hay mucho vientre vacío el tiempo hay que tener la vaca preñada porque una vaca preñada es la que da leche después que pare entonces Marcelino comienza y sigue María José bueno realmente vamos a hablar de mejoramientos genéticos esa materia la impartimos nosotros en la UAS más de 20 años es un deseo o se está haciendo no, no se está haciendo pero vamos a hablar de lo que estamos haciendo en tres aspectos fundamentales estamos trabajando en primer lugar estamos trabajando en inseminación artificial un programa a nivel nacional aunque ahora mismo se está insistiendo más en la provincia de San Juan y el Día Pino la segunda parte es el asunto de trasplante de embriones que es una tecnología que está modernizando la ganadería mundialmente en todos los aspectos avícola por sí y ganadero en el sentido de que los embriones utilizan una vaca líder y un toro líder para salir de ahí algo superior la tercera parte que estamos tocando es el asunto de padrotes como alrededor del 90% de los ganaderos en este país son pequeños muchos de ellos no tienen condiciones para entrar en el programa de inseminación de trasplante de embriones el ministro de agricultura le surgió la idea de distribuir padrotes a estos pequeños ganaderos ¿por qué? estos ganaderos tienen padrotes por lo regular pero de mala calidad ahora le vamos a llevar padrote hijo de inseminación artificial o hijo de trasplante de embriones ¿cuál es el propósito? que estos ganaderos que tienen una vasquita que le produce 4 o 5 litros las hijas van a producir más del doble porque van hasta cierto punto asegurado ahora para hablar los detalles de inseminación y trasplante de embriones vamos a presentar a la doctora María José López saludos en el momento tenemos 4 frutas de inseminación artificial funcionando en la zona de San Juan y aparte de eso estamos ¿de dónde consiguen la materia prima? el semen el semen es importado todo el semen que se está utilizando no hay todavía fuente con razas seleccionadas razas seleccionadas de todos los importados en el país se colectan pero principalmente se está usando el semen importado ¿y hace mucho? sí en este momento comenzamos el día 13 y van siendo 3 vacas inseminadas y tenemos ya captado 30 ganaderos más y vamos a ir pernando zona por zona ¿qué porcentaje de efectividad de una vaca inseminada de seguridad de que va a prender el embrión? se dice que un 50% pero de la manera que estamos trabajando vamos a tener resultados superiores al 80% porque estamos trabajando en conjunto con la dirección general de ganadería y cuando una vaca entra en celo se insemina por la vía de IATF que es a tiempo fijo o se insemina a celo detectado esa es la parte técnica ahora en el costo Marcelino y María José ¿qué le cuesta al que ustedes le dan servicio? bueno en el momento está gratis ahora a mí me promoció en una oferta de gobierno en San Juan debido a las necesidades que se presentan en esta zona el gobierno tomó como medida eso ustedes hacen eso por zona por zona es por zona y ahora están trabajando en el sur en el sur si miren normalmente servicios se cobran 500 pesos pero nosotros decimos todos estos ganaderos que tienen 8 vacas 4 vacas 10 vacas ¿qué va a buscar 500 pesos? en inseminación artificial y si hay productores que no tienen la inseminación y que quieren pagar ¿pueden ir a ese programa o no? no, ahora mismo no el programa doctor es a nivel nacional se está insistiendo ahora en este momento más en el día de San Juan pero a nivel nacional bien entonces eso se va a incrementar ¿han hecho cuántas? en San Juan en San Juan pero a nivel nacional ya tenemos casi 2 mil inseminaciones Marcelino como Mayimbe de la Bachata realmente ¿qué le va a representar a la producción nacional el programa de inseminación? doctor eso es un programa de inseminación y trasplante de embriones van más que duplicar la producción de leche y carne nacional es para nosotros hacernos competitivos 100 vacas que prendan 50 eso va a incidir positivamente en una producción como tú lo has tradicido claro que sí pues ya le dije que una vaquita que produzca 4 o 5 de leche usted le ponga un patrota de embrión ¿verdad? un embrión ese va más que duplicar la producción de leche la hija eso trae como consecuencia de que nosotros lo que estamos buscando es competir con los países europeos latinoamérica pero esas vacas 15 mil no María José este mes esas van a parir en el gobierno de Hipólito Mejía no importa porque tú sabes que la gestación es 9 meses doctor igual que las mujeres pero nosotros trabajamos a 9 meses sin medir los tiempos trabajamos para mejorar la vida de los agricultores no importa el tiempo cuando hablamos de brucellos y tuberculosis que los gringos que trajimos nos dijeron en Estados Unidos tomó 80 años aquí si comenzamos a trabajar bien podemos hacerlo en 10, 12 años me dice un funcionario pero usted lo que va a durar son dos años a mí no me importa alguien tiene que comenzar tiene recursos suficientes para esos programas no le hacen falta dinero no, no, hay recursos el ministro ha dicho que hay recursos para este tipo de programa y los 5 ejes de la pecuaria la conservación es costosa de la materia prima sí pero se está bien María José gracias y a Marcelino que Marcelino está constantemente con nosotros no puede seguir pero yo quiero que María José sea también de la visitante ha sido el programa seguro pero ella ella ha venido aquí bien señores tenemos a al amigo querido Don Ulises de veras juez y ganadero que cosa es bien Don Ulises tú tienes que hablarme de Don Ulises Don Ulises de veras es un reconocido profesional del país hombre respetado con una historia de trabajo y en adición a eso Don Ulises es uno de los ganaderos íconos de la ganadería del este del país presidente de la Federación de Ganaderos del Este y él puede contar lo que se ha estado haciendo en la ganadería en el país y en el este con Salado Ordeño con Visita Sorpresa con Inseminación Artificial creo que ya la finca de él la visitaron si pero Don Ulises no es de un organismo estatal díganos la no alianza Estado Empresa Privada sino la cooperación entre los dos entre el ministerio y la asociación mire eh podría decirle algo que se parece a un eslogan en el este realmente se está haciendo lo que nunca se había hecho porque pequeños ganaderitos que ordeñaban al Interperies en el lodo debajo de una mata se le están haciendo salas de ordeño si pero eso es lo que dicen lo del Seibo pero lo de Ato Mayor no dicen eso también en Ato Mayor mire en Monte Plata en San Pedro de Macorí en La Romana en Ato Mayor en Higüey en Miches todo eso pertenece a la red al este y yo soy el presidente de la federación de todos esos ganaderos ¿cuándo tiene usted asociados? 24 asociaciones y muchas ah porque es una federación es una federación claro ¿y cuántos ganaderos usted tiene más que hay de Monteplata para allá? bueno hay miles de ganaderos la asociación de ganaderos de Nisibón nada más tiene 1200 en Nisibón la de Higüey la de Higüey se llama de Nisibón porque se fundó en Nisibón pero realmente es la asociación de ganaderos de Higüey porque tiene su asiento en Higüey en la otra banda y aprovechando esto ¿qué más necesitan? nosotros siempre necesitamos las manos amigas del gobierno y del ministerio de papá gobierno porque mire se están haciendo caminos vecinales tenemos ya la promesa de que se van a hacer no solamente caminos sino carreteras ¿me entiende? que se van a entalviar y se están haciendo lagunas para la falta de agua se están instalando energía solar ¿me entiende? para los centros de acopio porque usted sabe que la luz es muy lo único que afecta a los centros de acopio es la caretilla de servicio usted sabe que si no fuera por programa especial nosotros estuviéramos invitándolo hoy al programa regular porque tengo un problema con un amigo de toda la vida que está haciendo un planteamiento que yo creo que un hombre con usted me lo corría yo iba peleando con Eric Rivero le digo Eric ¿cómo tú planteas un aumento de salario de precio de la leche que es justo ¿verdad? porque el ganero tiene que ganar pero lo que va a incentivar entonces que se ponga muy caro y traigamos más de afuera entonces ¿cómo se resuelve ese problema? porque es lo que está buscando el ministerio de cosas pero eso no es tiempo para esto como dice Omar este no es tiempo para estar buscando empleo ahora mismo se han hecho unos ajustes en el precio de la leche que todos entendemos que son muy razonables es decir la leche siempre en todos los países debe pagarse por calidad ¿me entiendes? grado A grado B grado C pero se estima que la leche el grado se lo da el agua va por ahí va por ahí el asunto pero el asunto de la leche caliente ¿verdad? sí la leche el precio que se está tratando de ajustar es algo de 26 pesos el litro de leche fría grado A la leche caliente no se puede vender muy cara porque es el 60 entonces 30 es mucho no 30 eso es imposible digo a usted le gustaría pero ir más a mí me gustaría 35 pero por el momento es imposible pagar ni siquiera 28 ¿me entiendes? porque el que hace queso el que utiliza el 75% de la leche caliente que se produce en el país es para hacer queso y el que hace queso no puede pagar la leche más de 21 22 pesos si acaso si acaso eso solamente que tú dices justifique este programa porque es que todos los días aparece un pronunciamiento y casi va de una huelga general por una causa que lo que se da va a tener un efecto no deseado como imagínate tú que comience a importarse leche para quesos porque siempre aparecerá en Nueva Zelandia hasta Puerto Rico a veces y que en el país hay registrado 500 y pico de que sería 520 500 y 20 que serían esas ornamentales y ese que necesitan seguir trabajando esa gente necesita seguir viviendo Ulises nos vemos todos los sábados gracias señores ministro ¿quién es Miguel Ceballos y Roberto Pepín? miren nosotros estamos haciendo un trabajo en el este en una finca una investigación en la finca del ingeniero Miguel Ceballos yo no lo conocía entonces fui a ver cómo andábamos con el trabajo y ahí conocí a un profesional que me impresionó positivamente que era un gran trabajador con una visión muy clara pero además de ganadero un ingeniero un profesional de la ingeniería y hablando con él comencé a oír la parte de esta de Sara de Ordeño que mejora los centros de acopio y yo le dije ¿por qué usted no se diseña un modelo de Sara de Ordeño? él lo diseñó y ya estamos completando 200 Sara de Ordeño instaladas en el país ese diseño de Miguel Ceballos que se lo donó a la Junta de Empresarial Dominicana y su proyecto ProGana y que ahora el gobierno lo adoptó porque es un modelo que él buscó todos los países e hizo un dominicano entonces yo quiero que ellos ellos están manejando el eje de infraestructura aquí está Roberto Pepín que es otro profesional con mucha experiencia trabajando en proyectos de organismos internacionales y está como su director técnico del proyecto ProGana pero son programas todos que trabajamos juntos aquí están ellos aquí vamos a sentar a invitar a César Fonder que está aquí César Fonder que venga de este lado donde está don Ulises porque César es otro ejemplo de infraestructura que ha pasado fruto de programas haciendo nosotros en este momento estamos trabajando perdón a nivel de infraestructuras en este momento estamos trabajando con salas de ordeño estamos trabajando con el mejoramiento de los centros de acopio en toda la parte de infraestructura que hay que mejorar incluyendo la energía solar estamos trabajando en perforación de pozo de centro sí señor una pregunta los compradores de leche privados por ejemplo las pasteurizadoras colaboran con los centros de acopio para que se pueda conservar mejor la leche o no si en ocasiones ellos por ejemplo la principal de los centros de acopio muchas veces con tanques de enfriamiento en otras ocasiones con planta eléctrica en otras ocasiones con paneles ustedes que hacen como mi gobierno bueno como le dije estamos trabajando con la sala de ordeño a nivel nacional estamos trabajando con pozos dotados con energía solar ya que el agua es una de las principales limitantes para la producción y estamos trabajando con los centros de acopio que le hace falta mejoría y con centro de acopio nuevo también todo eso está haciendo a nivel nacional pero ahora mismo estamos concentrados en San Juan que es una zona que había sido olvidada en la ganadería pero le estamos dando atención en este momento Roberto Progana que es un proyecto de una alianza entre la Junta Comercial Dominicana y la organización americana se llama NCBA CLUSA con recursos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha estado trabajando desde ese proyecto y ahora en alianza con los programas del gobierno en todo este tema de infraestructura que tiene en agenda ahora mismo como parte del cuarto eje que hemos definido dentro de la política pecuaria del gobierno sí, buenos días el proyecto de alcance en 11 provincias del país con una duración de 5 años y terminando en el 2020 el cual Progana es el socio implementador principal en el país está trabajando de manera articulada con el Ministerio de Agricultura con la Dirección General de Ganadería y con la Leche en este eje además de los otros cuatro ¿quién pone los recursos? los recursos son financiamiento del Departamento de Agricultura 100% 100% y la contrapartida nacional de las agencias nacionales públicas los propios también ¿y ahora mismo qué están haciendo? ahora mismo nosotros que estamos en el tercer año de ejecución estamos trabajando con las organizaciones ganaderos que son pequeños y medianos ganaderos fundamentalmente vinculados a cadena de valor es decir ¿qué es esto? la cadena de valor en toda la conexión desde la producción primaria hasta la comercialización ¿eso es trazabilidad? eso es rentabilidad es trazabilidad no es trazabilidad trazabilidad no incluye trazabilidad que es otro tema más de la parte sanidad animal desde el origen desde la varilla inicial hasta la pintura final ganadero hasta la colocación en el mercado nosotros estamos apoyando los ejes en la parte de infraestructura centro de acopio e infraestructura básica en los sistemas de explotación ganadera de leche y carne principalmente a nivel de las instalaciones de los productores ganaderos con las salas de ordeños pero sobre todo dándole acompañamiento técnico y asistencia a esos productores para producir con calidad y rentabilidad bien bueno fruto de esta inversión de este programa de trabajo en el cuarto eje que es infraestructura que vamos a preñar el país entero de eso tenemos aquí al ingeniero César Fondel presidente la asociación de ganaderos a Galesa de Samaná donde tuvimos a su Galesa donde estuvimos el domingo pasado con el presidente inaugurando la planta de quesos que ellos con recursos del apoyo que le dimos ya han inaugurado y están haciendo que César nos cuente que es su experiencia con este programa de inversión en infraestructura que ha pasado buenos días al país buenos días ministro don Julio la asociación de ganaderos de las galeras de Samaná favorecida con con el proyecto con un proyecto de una fábrica de lácteos a través de la junta agroempresarial dominicana y el programa pro rural hoy nosotros disfrutamos de una planta de lácteos o sea hoy los ganaderos de las galeras de Samaná salimos del anonimato digamos como infraestructura tenemos un centro de acopio para acopiar nuestra propia leche ¿cuántos litros? y fabricar bueno ya nosotros estamos acopiando 1200 litros de lácteos solamente en 25 días que tenemos de labor y hoy nosotros producimos nuestro propio queso o sea que nosotros vamos desde el productor ¿cuál es tipo de queso a quién se lo vende? estamos produciendo queso de hoja y queso de freír y se lo vendemos directamente al turista ya los turistas que nos visitan y al mercado local la diferencia del precio ¿cómo se benefician antes y ahora? bueno antes una botella de leche ya se comercializaba en 14 pesos hoy el litro nosotros se lo pagamos 22 pesos no importa el tipo de leche porque nosotros tenemos nuestro pauterizador y trabajamos más de ahí es imposible pero mejoró de 14 a 22 son 8 pesos más que está recibiendo nada más nada más porque tiene su propia plantita nosotros no tenemos intermediario ya el productor al cliente directamente y los beneficios que genera el proyecto a final de año van a ser repartidos entre todos los ganaderos bueno yo creo que gracias al apoyo del presidente de la república y del ministro de la agricultura yo creo que es muy importante le damos las gracias a César por ese testimonio que está haciendo el país pero ahora entra ahora tu competencia ahora viene no ahora viene los cuartos los cuartos del equipo del presidente de la república si seguro viene el FEDA el banco agrícola y viene el instituto agrario y el banco agrícola hay el banco agrícola con Carlos Segura Fóter tercero cuarto y quinto vale bien vamos entonces a comenzar con con Carlos con Carlos con Carlos Segura si Carlos Segura Fóter es el administrador general del banco tiene un apodo que lo llaman aquello que estaba acostumbrado que el banco era una un árbol sin agotamiento le dicen el rosca izquierda que sabe decir que no pero los políticos no le ganan porque él es también de los jefes del glorioso y amarillo y morado le dicen así el camarón de los Carlos Segura Fóter es la piedra angular en la política agropecuaria del presidente en cuanto a que el primer eje de la política que es la capitalización del campo el financiamiento él puede ser el mejor testigo de lo que ha pasado en el banco y que él nos cuente cómo ha ido el crédito en la política del presidente Sí, gracias Muy buenos días La verdad que me complace mucho estar en este programa especial ahora que estamos próximos al aniversario del banco agrícola que cumple el día primero de 74 años ¿Qué ha sido de esta institución en 74 años? Cuando llegue el día 31 el banco agrícola en la gestión de gobierno que encabeza Danilo Medina gracias a su apoyo habrá otorgado préstamo al campo americano ascendente a 120 mil millones de pesos ¿Qué significan 120 mil millones de pesos? El 60% de 200 mil millones de pesos prestados por el banco agrícola en 74 años quiere decir que en el 8% del tiempo se ha ejecutado el 60% de los préstamos gracias a la política diseñada por el presidente Danilo Medina ¿Se están pagando? 100% como nunca porque además de que nosotros estamos activando en cantidad suficiente y oportunamente nosotros estamos creando las condiciones para no nos vamos a cansar de dos preguntas primero ¿cuántos fondos más necesita el banco y cuánto te limita a ti las normas prudenciales del banco central? las normas prudenciales nos permiten a nosotros otorgarle hasta un 5% de lo que es el patrimonio del banco el patrimonio del banco en esta gestión de gobierno se ha multiplicado por 10 pero usted es más elástica que los bancos comerciales porque realmente son más tolerantes son más flexibles pero de las tres condiciones que me ponen a mí en el banco popular historia de pago probar que mis ingresos van a cubrir la cuota y tercero garantía hipotecaria ¿cuál de las tres tú no exiges? nosotros tenemos topes para la exigencia de la garantía hipotecaria nosotros podemos tener flexibilidad por el historial de pago hasta 25 millones de pesos y cuando se de esto entonces nosotros buscamos no solamente la hipoteca sino cualquier otro tipo de garantía pero yo quiero porque tengo que aprovecharle el tiempo aquí destacar porque ahora estamos en Monteplata y Monteplata además de la capital de deporte de la capital del crédito agropecuario nosotros queremos decir que en Monteplata el banco agrícola aumentó su cartera en 114 140% es decir 14 veces para que me entiendan de 200 y pico millones pasó a 2.000 y pico millones ¿qué iba a pasar de retorno? con una tasa de retorno que era una morosidad de 32% y ahora mismo en Monteplata está por debajo del 5% y tenemos dos proyectos que son emblemáticos primero el de los jóvenes que están produciendo piña tienen 7.000 tareas de piña porque es el que ha marcado el retorno a la juventud por el grado de confianza al campo dominicano y ya tienen 7.000 tareas de piña contratadas para comercialización y el otro proyecto emblemático es el de Aganta que ya tuvo una participación aquí Aganta ha percibido ha recibido el apoyo del gobierno tanto con fondos de pro rural de fondos de mitigación de pobreza y los préstamos del banco agrícola yo quiero decirle que Aganta se acerca ya a cerca de 3.000 millones de pesos manejados eficientemente a tal manera de que se ha constituido en el más grande y más confiable suplidor de programas de alimentación escolar pero ya está en todas las cadenas de supermercados hoy en día toda la leche que procesa Aganta en un 14% ya se vende al mercado fuera del gobierno un 86% lo siguen supliendo al programa de alimentación escolar pero lo más importante es que ellos tienen la meta de llegar a 50 a 50 con tanto estamos hablando de una empresa que cuando se menciona el nombre de Aganta hay que entender que está agrupando un conjunto de ganaderos que está recibiendo hoy en día el mejor precio mayor pago sí obviamente muy celoso por la calidad yo quiero preguntarte algo tenemos tiempo y quiero preguntarle también al ministro lo mismo mira en pelota dicen fonjear y es cuando tú le pones la bola floja al bateador para que te la bote yo quiero preguntar a mí me están diciendo que nosotros le estamos fonjeando a la situación como si aquí todo está muy bien realmente seguro aquí todo está tan bien yo les puedo asegurar que aunque nosotros tengamos cualquier situación para mejorar nunca antes el campo dominicano había vivido la situación de apoyo que está viviendo en el actual gobierno mire el mejor ejemplo fue lo que pasó el día del agricultor nosotros la noche anterior tenemos una cantidad enorme de gente llamando que querían participar los agricultores se desbordaron el tapón del autopista Duarte el autopista de San Francisco es un tapón en todas las zonas de Ciudad Central la gente quería participar para testimoniarle al presidente más de 20.000 agricultores su agradecimiento por la política agrícola que está llevando y el equipo que está cumpliendo como usted decía él como director y los músicos nosotros cumpliendo al pie la letra sus intrusiones y eso nada más se refleja en el bienestar de los agricultores yo creo una última pregunta don Carlos en materia de tasa de interés que ha pasado en el banco además de la abundancia de la disponibilidad de crédito en materia de tasa de interés que ha pasado histórico es la tasa de interés más barata de América Latina cuando llegó el gobierno Daniel Medina la tasa de interés oscilaba entre el 18 y el 24% hoy se está otorgando para la producción de alimentos al 8% ¿qué ha significado eso? si hacemos un cálculo lineal y la misma cantidad de préstamos que le dije 120.000 millones si hubiera emprestado el 18% la gente tuviera que estar pagando 21.000 millones de pesos más por concepto de interés es decir que eso es una ganancia que se le ha dejado al campo pero para que lo interprete mejor el que recibía un millón de pesos pagaba 180.000 pesos al año de interés hoy paga 80.000 le estamos dando un beneficio de 100.000 pesos a cada persona por cada millón de pesos entonces estamos hablando de que cantidad suficiente oportuno y a la tasa más baja creándole condiciones en el mercado porque todo lo que se está produciendo tiene un mercado asegurado fundamentalmente por la política de alimentación escolar porque aquí se suplía alimentación escolar dependiendo mayoritariamente de las importaciones y ahora es fundamentalmente de producción nacional al extremo que ahora hay un decreto que todos los programas sociales del gobierno tienen que ser comprando la producción nacional y ustedes le hacen factoring a los suplidores de los 120.000 millones de pesos ya nosotros a través de la operación de factoring principalmente a los suplidores de Inaví nosotros le hemos facilitado operaciones por 6.000 millones de pesos y le cobra mucho interés no le cobramos el 9.5% y si el gobierno se atrasa en pagarle el gobierno por suerte este es el gobierno más buena paga como lo dijo Toño Daví en el día nunca se ha producido una situación de atraso pero ellos no han tenido problemas de liquidez porque todas las facturas tan pronto son validadas son hechas efectivas por el banco agrícola de un 80% ¿qué usted quiere que se vea que es distinto de este banco agrícola de los otros? ¿qué usted quiere que el que está ahí viendo televisión vea que el banco es distinto? el sello fundamental del banco agrícola en este momento es el gran apoyo que le ha dado el presidente Danilo Medina que es un presidente que se ocupa día a día por el bienhacer de todas las instituciones yo tengo la gran satisfacción de haber estado en el banco en diferentes épocas y este banco ha jugado un papel importante siempre pero nunca como lo está jugando ahora y la diferencia fundamental es el apoyo que ha dado el presidente Danilo Medina con su diferente programa de seguro agropecuaria de recursos a tiempo y de la titulación que le permite una mayor capacidad de endeudamiento a los agricultores que reciben los financiamientos del banco para el crédito se requiere muchas veces de garantía no hay mejor instrumento que el segundo eje de la política del presidente que es la titulación de tierras Emilio Toribio Olivo es el mejor expositor de lo que podemos decir que ha hecho en materia de título definitivo Emilio Toribio tú lo titula y él le presta y el otro se lo empecha este es la pregunta queremos decirle a todo el país y a los productores aquí presentes que por primera vez en el país ha habido un gobierno o hay un gobierno que realmente se ha preocupado por la responsabilidad de legalizar al pequeño y mediano productor pero también legalizarle no solo su parcela sino su solar o su vivienda eso quiere decir que en esta gestión de gobierno se han titulado más de 58 mil pequeños medianos productores donde hay una noticia importante que debe resaltarse aquí esa titulación definitiva que se ha hecho con toda la transparencia posible ha implicado un ahorro que lo ha asumido el presidente de la república de más de 3 mil 480 millones de pesos cuando usted calcula que un título para sacarlo cualquier persona en términos promedios usted lo pone a 60 mil pesos que es posiblemente barato ese ahorro que el presidente le está dando son 3 mil 480 millones de pesos lo estamos haciendo de una manera transparente con una comisión de titulación integrada con todo un equipo agropecuario integrado a estos trabajos con apoyos comunes para que todas las actividades y todo el proceso se haga limpio transparente y que realmente ese pequeño y mediano productor pueda decir esto es mío eso indica que esa titulación le está llevando garantía al banco agrícola le está llevando garantía a la banca privada para que también pueda financiar a los productores le está llevando garantía a la familia dueño de un predio que tiene 40 50 años que recibió su parcela o su solar y eso exactamente lo que se está diciendo es que Danilo quiere un país tranquilo un país de propietarios y un país seguro para la familia rural dominicana nunca se mencionó se mencionó FEDA aquí hasta el 2012 o se mencionaba muy poco entonces la gente no tiene claro si el FEDA es un banco agrícola chiquito si el FEDA es un vendedor de los créditos del banco agrícola realmente que el FEDA y que no está ligado a una visita sorpresa que el gobierno no ha querido aclarar que no es sorpresa nada lo que pasa que no pueden meter otra palabra porque entonces se va a llenar de pulgones de gente buscando cosas imposibles de darle o de periodistas como nosotros que lo vamos a buscar de noticias que no existen realmente que es el FEDA realmente son visitas sorpresas porque hay muchas usted sabe por donde va ahorita usted sabe bien por donde va mañana va a entregar unos títulos a un sitio que yo no puedo saber hay muchas localidades que cuando hacemos presencia usted nota el nerviosismo bueno estuvimos en en Sabana Perdida hace una semana y el alcalde y todo lo que tenía la exposición se sentía el nerviosismo no podían expresarse con claridad porque fueron realmente sorprendidos ahora el FEDA como FEDA es un fondo especial de dependencia del ejecutivo con la tendencia a apoyar a los productores agropecuarios a proyectos de desarrollo de innovación este año ¿cuánto tienes asignado? como FEDA como FEDA alrededor de mil millones de pesos ¿y cuánto te da el banco agrícola o colabora con él? el banco tiene abiertas todas las puertas para los proyectos del FEDA nosotros apoyamos con los recursos que tenemos pero constantemente recibimos más respaldo del ejecutivo ayer mismo tuvimos que hacer una explicación a un banco de las condiciones es decir el requisito que tú tienes de que sea asociación o cooperativa es indispensable tú no le puedes dar a una persona personalmente no está contemplado no está previsto que se hayan y cuando tienen que no existen sino que tienen que constituirse en asociación no le da mucho trabajo y le cuesta mucho para eso recibe apoyo tanto de nosotros como del ministerio de agricultura como de todas las instituciones colaboran porque somos un equipo como ha dicho el ministro en varias ocasiones somos un solo equipo de trabajo y coordinamos acciones cuando hay una debilidad en un área la otra institución apoya respalda pero fruto de ese trabajo de visita sorpresa que es el mejor programa de promoción de la asociatividad que se ha generado en el país y en América el presidente Medina tuvo que ir a Roma a explicar su proyecto delante de 126 países el único presidente que habló después del papa Danilo Medina el mundo reconoce lo que está haciendo fruto de eso de la asociatividad que no se pete un solo centavo a nadie individual para eso está el banco agrícola ese trabajo que ha hecho el instituto agrario más de 100 asociaciones más de 100 operativas nuevas eso el FEDA luego entra y financia con recursos o el presidente vía FEDA o vía instituto aquí tenemos a Virginia Costa ¿quién es Virginia? presidenta de una asociación de mujeres productoras de coco y yo quiero que es beneficiaria es un proyecto de IAD con recursos de instituciones del FEDA y del IAD pero que sea Virginia que cuente quién es ella cómo era que trabajaban cuántas eran y qué está pasando ahora Virginia Virginia bienvenida pregunta ¿cuántas asociadas tiene? nosotras es bueno destacar que nosotras éramos 31 mujeres y teníamos más de 30 años asociadas creíamos que estábamos asociadas nosotros trabajábamos el coco de una forma bastante precaria lo hacíamos porque lo necesitábamos para subsistir pero no reuníamos las condiciones luego de que llegó el instituto agrario por algunos conflictos de tierra que había en la comunidad jamás nosotros no imaginábamos llegar hasta donde estamos porque nosotras solamente nos vieron hay una cosa en un momento pensábamos que el coco estaba declinando y después de este asunto del IAD del FEDA y de usted evito que el coco de nuevo inclusive hasta la empresa privada comienza a sembrar coco ¿qué pasó? cuéntanos República Dominicana no sabía las propiedades que existían en el coco tanto para la salud como recurso económico para nosotras mayormente nosotros sabemos un poco ustedes los coco los de Samaná duran más que los otros el coco y el pecado ya lo saben en todo eso si lo sabíamos pero ¿qué pasó? que el coco empezó a descargar sobre todo en agua y en Samaná se ha descubierto especialmente el aceite de coco la función que hace en la salud de nosotros los humanos el aceite de coco especialmente que nosotros producimos que es aceite de coco virgen tiene una serie de propiedades que sirven pero para diversas cosas en nuestro cuerpo y esa gente que vive de esto ha mejorado pero significativamente se podría decir ¿cuándo producían ustedes antes? ¿cuándo producían mujeres son? nosotras llegamos de 31 mujeres a 81 mujeres nosotros tenemos una iniciativa de seguir creciendo hasta 200 mujeres ¿qué hacen esas mujeres? una procesan el coco una lo pelan una lo elaboran en lo que es el guayo otra en lo que es el colado otra en lo que es el filtrado otra en lo que es comercializando el aceite ¿hasta dónde llegan? ¿producen el aceite? hasta el aceite de coco virgen llegamos ¿cuánto producían ustedes antes del proyecto y ahora cuándo producen? en el mismo tiempo que producíamos antes producíamos dos galones de aceite diario y hoy podemos producir 165 galones de aceite en el mismo tiempo que podemos producir más de los 165 pero estamos comparando que producíamos dos galones a 165 galones el del día de quiere decir algo en que ayudar un poquito a ello porque el día de es quien organiza las organizaciones las instituciones es bueno que Emilio nos cuente un poco de eso para entonces sigamos con otro como la presentó el ministro es un ejemplo palpable de lo que es la asociatividad que está promoviendo el presidente de la república de Nino Medina el instituto agrario dominicano en todos sus proyectos ha constituido formalizado 112 cooperativas con más de 10.500 miembros y ha formalizado pero en poco no, o sea en proyectos de reforma agraria y ha formalizado 145 asociaciones en proyectos de reforma agraria con más de 11.000 miembros eso quiere decir que entre cooperativas y asociaciones hemos formalizado más de 21.000 pequeños y medianos productores donde incluso hay 47 asociaciones que son exclusivas de mujeres porque no es Virginia Sola como proyecto de mujeres que está desarrollando incluso tenemos proyectos que son especiales para exportar cáscara de naranja agria a Europa para producir un licor especial eso está en Dajabón en Montegrande y es bueno que se sepa por eso lo difundimos tanto que la sociedad del país sepa que las mujeres del campo son trabajadoras están dispuestas a organizarse y a recibir ese apoyo que el presidente le está dando en el gobierno yo quiero decir en un día anterior al día especial de las madres ese ejemplo del trabajo que está haciendo el gobierno del presidente de apoyo a la mujer es en honor a esa madre negada en el gobierno queremos decir justamente el programa está llegando a su fin pero no queremos dejar de agradecer primero a Coral que nos ha dado sin ningún pago ninguna remuneración una hora de televisión adicional a la revista agropecuaria y a este programa especial fruto de una gestión también queremos darle las gracias a la familia a Fabio Alonso quien nos cedió muy atentamente una una instalación de sueño en la empresa privada también darle las gracias a Certel por la facilidades de transmisión de todas formas vamos a seguir vamos a seguir con el general Zorrilla Ozuna mi amigo Claudio que nos fue a hablar hasta de piña que tú quieras es el técnico piñólogo más grande y a Ivonne que está aquí adelante ministro yo quería en la parte que tiene que ver con el comercio con el apoyo a lo que los agricultores producen tener aquí al responsable de todos los mercados mayoristas y con una orientación clara hacia donde vamos en materia de mercados y al responsable digamos de la parte de los mercados sociales que impactan en la población más vulnerable la más pobre pero también he pedido a mi amiga Ivonne García directora ejecutiva junta de la junta agroamericana que es medioambientalista productora que es de esta zona que ha estado promoviendo los muchachos la piña para que el nombre también de la junta que es la alianza público-viada me pueda decir lo que estamos haciendo en esta gestión principalmente en la materia del proyecto pro rural así que ahora comenzamos con Claudio que nos habla del mercado mayorista y luego el general Sorio Suna habla del mercado a nivel del pueblo que llega a hacer el pueblo bueno buenos días yo siempre digo cuando estoy en algún programa que si hablan algo que no es verdad en el mercado se puede ver si la mercuaria va bien los mercados están bien si los mercados no estuvieran abarrotados podríamos decir que no es cierto y más si tenemos productos de República Dominicana producido en el país como lo que se ve en la canasta que están detrás tanto usted como el general Sorrilla han palpado eso que ustedes dicen tiene el caso de Venezuela que nos da pena un país amigo que ha demostrado que el problema de no es decir de ausencia de comida es peor que una comida cara ¿cuál de las dos cosas aquí tenemos? comida cara o escasez no aquí ni tenemos escasez ni tenemos comida cara si queremos nosotros llevamos una estadística y traficamos bien todo lo que hacemos cada día cada mes cada año y tenemos una barra constante de los precios o sea que no hay variación en los precios porque no hay variación en la producción siempre que hay merma en la producción pero ustedes tienen un mercado de mayoristas pero el general tiene la temperatura del barrio de lo que la gente quiere si él hoy no fuera un político aliado del gobierno ¿qué crítica usted le hiciera a Inéspre? bueno la crítica que yo le puedo hacer a Inéspre lo puedo mostrar con hecho puede verlo el país déjeme agarrárselo ahí puede verlo el país claro le abastece a ustedes a Inéspre ahora ahora mismo nosotros estamos en forma simultánea en la región este San Pedro de Macorís la romana y Güey el Seibo en la región noroeste aquí tenemos ese mercado de productores en Caño Hondo vendiéndole los productos de primera necesidad a las personas que tienen que encender los fogones para poder comer nosotros tenemos esta jornada de trabajo desde que llegamos a la institución estamos hablando de más de 4.500 mercados de productores que hemos realizado en los 7 años que llevamos al frente de la institución llevándole comida barata producida aquí porque hemos hecho una alianza y es bueno usted se nutre con caco es bueno que se sepa claro nosotros hicimos una alianza cuando todavía mi amigo mi hermano el ministro Benítez no había llegado a agricultura hicimos una alianza con la YAP y todos los productores de la YAP comercializan con nosotros y a través de los mercados de productores y los agromercados porque así como te mostré este mercado de productores hay 18 agromercados Sabanalamar el Valle Atomayor el Ceibo y Güey la Romana la Hermandad de Pensionado la tierra del presidente San Juan de la Maguana Santiago Dajabón Montecristi estamos vendiéndole los productos de primera necesidad entiéndase el plátano el arroz la yautía el ñame todo lo que es imprescindible para poder tener salud porque si tú no comes no vives eso estamos haciendo nosotros en el INESPRE amigo Claudio ustedes suplen parte de los INESPRE nosotros suplimos a todo el mercado de Santo Domingo fundamentalmente pero también al mercado turístico o sea los hoteles se abastece de Marca Santo Domingo y hoy día un gran mercado el incremento de la venta de Marca Santo Domingo es precisamente por los envíos que se están haciendo a los hoteles yo que soy testigo de los nudos que han tenido que desatar y me dijiste el otro día ya la cosa no es tan igual estamos mejor hasta donde el Marca Santo Domingo ha podido llenar tu función lo que pasa es que el Marca Santo Domingo depende del Ministerio de Agricultura casi un 100% nosotros administramos un gran mercado pero que tiene una cabeza fundamental que si esa cabeza se descuida nosotros no vamos a avanzar mucho porque realmente depende mucho del Ministerio de Agricultura no se ha descuidado inclusive con las ventas internas nosotros teníamos un problema con los carritos y el Ministerio de Agricultura inmediatamente le pasamos la información ordenó la compra de 500 carritos que ni siquiera ha querido no ha ido a los carritos que usan y eso nosotros fuimos a Rusia y yo lo convencí a él de que en todos los mercados grandes del mundo la gente va a comprar su comida a los fines de semana la familia va a comprar y él se convenció de eso porque lo vio allí yo traté de que él lo viera y en medio del supermercado van allá van y compran porque es un nivel de descuento muy grande de ahorro en el Marca Santo Domingo las madres la familia que van a comprar allí tiene un nivel de ahorro entre el 35 y el 45% ¿no se ha naturalizado el que va a comprar con un carrito lo llena de comida gata 10 mil pesos eso no es una compra de ¿cómo se dice? eso no es una onda de pulpero es una compra por mayor un colmado nosotros tenemos ah se nutre allá los colmados van a comprar allí por eso el Marca Diario tiene actividad los lunes la abre todos los días y es porque el colmado va a comprar allí el colmado no compra más de 10 mil pesos doctor y va y se abastece allí porque cuando se acaba la mercancía inmediatamente va con una motocicleta y se abastece es decir que nosotros tenemos para todos mira doctor llamó el gel de olio de Azoa que lo quiere felicitar a ti Claudio por el mercado y usted por el programa que están trabajando en Azoa que acabo de llamar ahora que lo felicito el programa si están llamando que que es lo que ha pasado que ustedes han concentrado más en el interior que en la capital los trabajos de INEP no Julio nosotros trabajamos en todo el país nosotros trabajamos en el Gran Santo Domingo a lo mejor la gente ya es rica y no tienen que comprar barato el INEP tiene una demanda de todo el pueblo dominicano y cuando te llaman de Barahona te llaman de Oviedo te llaman de cualquier punto del país no hay un lugar donde nosotros no hayamos llegado una, dos veces tres, cuatro pero también en el Gran Santo Domingo Santo Domingo Norte Santo Domingo Este en todos los municipios del Gran Santo Domingo nosotros estamos llevando el mercado de productos algo importante doctor que queremos que el país nosotros tenemos gran presión de parte de las provincias de las provincias principales del país porque todas quieren tener un mercado como el Mercado Santo Domingo entonces en ese orden nosotros queremos anunciar que varias provincias van a tener su mercado porque estamos trabajando en eso y ya tenemos todos los proyectos listos para que el Ministro lo tenga en su mano y comencemos de una vez a trabajar con ellos estamos trabajando en dos mercados fundamentales estamos trabajando en San Juan estamos trabajando en La Vega y estamos trabajando también en Santiago pero también lo más importante para nosotros inmediatamente es un área de frío más amplia y que el mercado la maneje totalmente y eso también estamos trabajando eso va a empezar próximamente y también que sepa usted que todos los espacios que están en el mercado Santo Domingo están siendo ya no ocupados pero si están siendo comprometidos porque muchas empresas hay muchos que alquilaron y tienen un contrato lo que queremos decir es que tenemos y ya Bea te vendió los frigoríficos no, no lo ha vendido pero nosotros es un compromiso pero precisamente por cumplir con todas las cosas que legalmente están establecidas nosotros necesitamos hacer algo independiente y eso es lo que el Ministro ha entendido y ya está tratando de hacer eso yo quiero va a separar todo el sector yo quiero resaltar que hay una mujer aquí también con nosotros tenemos a Ivonne Ivonne García que es óyeme ellos tienen programas conjuntos pero ahora están separados adelante Ivonne García una ejecutiva de la Junta Comercial Americana un ejemplo de la alianza público-privada con el gobierno yo quiero que Ivonne también haga este turno y diga cómo va el programa Pro Rural por ejemplo bueno en primer lugar queremos felicitar a todas las mujeres productoras del país especialmente las madres las madres dominicanas que trabajan y producen el campo señor Jacín queremos contarle un poco de esa alianza público-privada que tiene la Junta Comercial Dominicana y que esto no es fruto de que el señor Benítez es el ministro sino que eso es una alianza que viene mucho tiempo atrás comenzamos con un programa que ha sido ejemplo que es el programa Pro Rural donde estamos trabajando a nivel de las organizaciones en este momento tenemos 78 proyectos en ejecución de todas las índoles a nivel ganadero producción de invernadero transformación producción en base de leche los productos de la piña de manera que hemos tenido una gama de proyectos en el campo pero que cumplen con toda la metodología que aquí se ha conversado desde la inocuidad fomentamos el trabajo de la trazabilidad que desde que se siembra una planta hasta que se cosecha lleve todo un registro porque estamos trabajando con mira a la certificación para que esos productos puedan entrar a los mercados internacionales con la certificación que se requiere también estamos trabajando especialmente con progana el programa de la leche con mira a que la carne pueda entrar a los mercados internacionales este es un trabajo arduo que tenemos con los productores y con nuestro laboratorio porque el laboratorio el laboratorio de la junta agroempresarial dominicana que está siendo acreditado internacionalmente para que pueda dar una certificación a que esos productos de exportación están libres de competitividad ¿y con quién paga los costos de trazabilidad y competitividad? esos costos están incluidos dentro de los proyectos que estamos ejecutando bien bueno yo creo que ¿quién es el señor Miguel Saglur? que yo no lo conozco Miguel Saglur es un líder reconocido de la porcicultura del país cuando yo nací ya Miguel era un dirigente mire hombre y entonces Miguel está aquí porque iniciamos ya el programa de intervención en el sector porcino en la parte que tiene que ver con sanidad y yo quiero que Miguel cuente que impacto tendría eso y también tengo a Joeline Santo aquí que de los jóvenes ¿quién Joeline? aquí que está ¿qué es? es un presidente de la primera organización de productores jóvenes de piña del país que está marcando la historia de Carlos Segura Foto de aquí mismo a Montemplata ellos van y luego vamos a terminar el programa con los viceministros de agricultura porque quiero que me cuentes que está pasando por ejemplo en el campo en la producción que va muy brevemente así que vamos con Miguel para que nos diga Miguel ¿cómo va la porcicultura fresca y procesada? eso va eso va muy bien miren a lo que nos estamos refiriendo nos vamos a referir a la situación de la porcicultura y el cólera porcino en el miércoles pasado yo creo que es la única vez que se ha tomado en serio la eliminación después de 23 años que tenemos el cólera en el país y esta es la única vez que realmente se ha tomado en serio el asunto de la eliminación hubo un aporte al sector porcino en general no fue para a través de la federación comisión porcina de de la república dominicana de un aporte por parte del ministerio de agricultura de 10 millones de pesos es la la industria del cerdo desde su desde su inicio hasta su consumo ha aumentado en república dominicana o ha disminuido ha aumentado y no ha aumentado y ha disminuido y no ha disminuido te voy a explicar a nivel de genética ha disminuido los que no han participado en la modernización de la industria porcina de república dominicana entonces el que no ha podido entrar al departamento de de genética entonces ese elemento yo estoy seguro de que el dominicano está comiendo más cerdo ahora mi pregunta es importado o local ambos ambos aquí no se puede decir aquí hay una importación de ciertos cortes de carne de cerdo que no se producen en la cantidad suficiente ya dijiste que hay muchos productores que hay que poderse a tono a tono entonces eso eso que se han puesto a tono se está por eso te dije en una parte se está dando menos y en otra mejor ya el porticultor no está produciendo 6 7 celdos por celda y 14 o 12 celdas sino estamos en los niveles de 23 celdos por año y el ministro en qué puede ayudar el ministro dígale ahora que lo tiene ahí él ayudó lo que no se había hecho durante 23 años con la eliminación del cólera él entendió que había que eliminar el cólera el cólera de la república dominicana y le hizo un aporte al sector porcino sector porcino dirigido por la federación de porcicultores para que se no es para los porcicultores hay que hacer aclaración porque eso se dio allá no es para los porcicultores grandes sino para aquellos que no pueden el pequeño productor se le va a dar la vacuna gratis bien para eso y entonces en coordinación que es una alianza privada gobierno compartido el sábado que viene seguimos con los cerdos José ¿qué hay? piña piña así es señor esto ha sido una gran oportunidad ¿qué tú representas? yo represento la asociación de productores de piña de aquí de Monteplata y hablo de una gran oportunidad porque tenemos dos vertientes producimos piña y también somos una asociación que está compuesta la mayoría por jóvenes y mujeres y vemos que tenemos una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida nosotros estamos siendo financiados por el gobierno dominicano a través del banco agrícola del FEDA y del ministerio de agricultura ¿quiénes son los grandes en piña? que no necesitan del gobierno ¿quiénes? di los nombres aquí hay empresas grandes que producen por ejemplo privada tenemos aquí en Monteplata tenemos el ejemplo de Caen aquí en Yamazá es que estamos sí bueno pero en Yamazá pertenece a Monteplata pero en Mayaguana hay una finca muy importante que se ha mantenido produciendo piña y es la más grande ¿ustedes exportan? estamos exportando justamente una buena noticia es que ayer recibimos del ministerio de agricultura todos los trámites ya finalizados y la semana que viene comenzamos a exportar porque había que tener una combinación tener la fruta con la calidad y también tener la permisología dominicana para hacerlo y lo que hicimos trazabilidad y competitiva a ver si los agentes de Hawái no compiten contigo totalmente nosotros nosotros tenemos todo eso bueno yo tengo aquí tenemos un viceministro don José Espinal viceministro de planificación que ha estado apoyándose en toda la parte él no puede negar él no puede negar el apellido parece como hermano del consultor jurídico ¿verdad? de padre y madre o primo es hermanito es hermano más viejo es don Flavio adelante vamos a ver mi viceministro de planificación bien que es planificación y si este gobierno llegó como la justicia ciega o si tiene su programa claro de lo que hay que planificar porque a veces la impresión de que se está improvisando bueno el primer rol del viceministerio de planificación es asistir al ministro en la política agrícola y ya el ministro en la parte primera de este programa presentó que en el gobierno hay una política agrícola definida basada en 10 ejes que se han estado llevando a cabo de manera exitosa lo segundo es la gestión institucional el gobierno en el sector agrícola ha tenido en el último año un desempeño excelente en términos de la gestión institucional que no ha permitido pasar de un promedio ponderado en los distintos indicadores de gestión institucional del 35% a un 85% ¿cuál es el programa que más te entusiasma? bueno porque yo digo que va a dar el programa trazabilidad competitividad el programa de registro de productores referenciados de productores agropecuarios es un programa fundamental porque la planificación necesita información buena y válida y en la agricultura tenemos limitaciones con eso se está llevando a cabo un programa que está identificando a los productores hijos referenciando su parcela para poder tener bases cuantitativas de cómo estimar cuantitativamente todas las informaciones que manejamos es un programa fundamental dentro del viceministerio y también tenemos el programa de apoyo no gasta no gasta mucho nada más hay papeles bueno tenemos el programa de apoyo a las agroexportaciones que es un programa nuevo con el propósito de apoyar el tercer eje de trabajo prioritario y el departamento de competitividad de la presidencia tiene algún contacto con ustedes en esta parte el programa de agroexportación se trabaja con la competitividad bien ministro tenemos dos viceministros aquí dos viceministros más tengo dos más por ahí pero no sé si nos va a dar el tiempo y me gustaría que vinieran como estamos en un programa diferente que venga Leandro se me ponga aquí detrás y Giovanni se me ponga acá para que por ejemplo Ese es el jefe de Ocoa pues ven Inmael Inmael es viceministro de desarrollo rural y de agricultura la función de desarrollo rural salir ahí a reunión y representarme a mí ahora Inmael está hablando desarrollo rural ¿Quién Inmael? Inmael Cruz ¿Qué hace? Desarrollo rural pero ahora por ejemplo que hable Inmael de lo que está haciendo con la casita de los agricultores que lo diga coge el micrófono ¿Qué ha hecho? ¿Cuántas casitas? Buenos días a todos ministros así y todos ¿Qué está haciendo? Mira a Baya Jaraíza la llegada de el ministro Omar al ministerio el ministro se propuso ayudar a las familias pobres del campo en muchas cosas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida una de ellas es mejorar las condiciones de la vivienda el gobierno no hace programas de vivienda pero hay mucha gente que está en La Loma en una zona muy apartada que nadie se da cuenta pero nosotros el ministro va por allá y vemos esas condiciones en que están esas casitas entonces vamos nosotros a mejorar esas casitas hemos estado trabajando fuertemente en eso y en este momento hasta ahora hemos ya trabajado de unas cuatro comunidades y hemos mejorado más de 100 casitas en mejora de lo existente mejora y construcción bien ministro oiga monaco como se llama el Radamé Valenzuela ¿Cuál es la zona de producción? ¿Y él? Leandro Mercedes lo que es extensión y capacitación ¿Y Giovanni? Giovanni es tecnología ahora oiga estamos ellos van a hablar pero quisiéramos aprovechar para antes de terminar darle las gracias a todos los participantes en este programa si hay algo que se dijo aquí en que alguien importante en su opinión no importante como capital tiene algo que repostar o desmentir tiene la revista durante todos los sábados para que vayan y digan lo que quieran decir lo otro es darle las gracias a quienes han facilitado este programa comenzando por el canal Coral también al señor Fabio Alonso aquí en Sierra Prieta y Amasá así como a Charlie Sánchez fruto de una gestión al ministro gracias porque se convirtió en un magnífico productor de programas sabatinos de televisión vamos entonces a dejar que el vice ministro de producción nos diga como anda la producción muy brevemente y luego que Leandro me hable muy brevemente que ha pasado con los gremios del sector que él es parte de la comisión que coordina eso Ampa bueno saludo a todos a Julito por este gran programa y decirle a Julito y al país que el ministro Osmar Benítez vino a recatar la dignidad de los profesionales la dignidad del ministerio de agricultura y el orgullo de los productores todos los productores sienten altamente orgullosos por la gestión que viene haciendo porque él es parte de ellos y trabaja para ellos paz laboral ahora en el ministerio de agricultura efectivamente hay una paz laboral el ministro desde que llegó ha estado en una permanente comunicación con los dirigentes de los gremios pero no solamente para conversar con ellos para resolver los problemas que por años ellos habían reclamado que se les resolviera y efectivamente hay que oírlo de boca de ellos lo contentos que están los gremios pero ya le reclamaron el problema de los sueldos a los jefecitos a todos los técnicos a los técnicos de diferentes sus descalamiento y aquí tengo a Giovanni que ha estado apoyando en todas partes de infraestructura en el sur mire hablar de lo que ha sido una transformación en el sector agropecuario hay un antes y un después pero yo quiero referirme Julito y a todos los amables televidentes lo que ha pasado en el municipio de mayor inversión en el sector agropecuario Rancho Arriba Rancho Arriba tiene una inversión de más de 4 mil millones de pesos en lo que es la infraestructura de Invernadero y quiero decirle que en una planicia llegó a camiones cargados por cárcel por tener tantas dificultades hoy podemos decir ministro que tenemos autopista dentro de los Invernaderos nunca antes habían estado transitando por un trayecto tan reparado y arreglado y hay que ver esta contentura de los agricultores porque ya la más falta en los 14 kilómetros del pedacito de Odebrecht pero eso no tiene que ver con el sector agropecuario en estos días pregunté de eso y me dijeron ese tema de Odebrecht hay que resolverlo pero unos equipos unos equipos en la comunidad de Rancho Arriba mejorando las condiciones reitero una producción para exportar que se está haciendo a su máximo nivel gracias a esta gestión tenemos una noticia conquistada con el vamos un poco a hacer un programa especial en estos días ministro un mensaje final bueno lo primero es que en el ministerio de agricultura se ha decidido que todo lo que ocurra debe ser lo que los agricultores quieren la política es atender la necesidad de los agricultores el ministerio tiene una línea de su política agrícola que la define el presidente nosotros la ejecutamos y que se irradia en todas las instituciones del sector agropecuario aquí estamos todos como una familia en la parte que corresponde a los agricultores y a los productores del país debemos darle un mensaje tengan fe en su país tengan fe en su trabajo y cuenten con todas las instituciones del sector agropecuario para colaborarles con un solo propósito que ganen cuartos que ganen dinero que ganen papeletas nosotros queremos que el agricultor gane dinero ese es nuestro propósito y ahí estamos caminando otros esfuerzos quiero dar las gracias al doctor julito jacín a michel su hijo al equipo de producción por esta labor extraordinaria de organizar un programa como este en este sitio bien gracias al ministro osmar benítez y a todos aquellos que han ayudado señores nos vemos el próximo sábado a las 5 de la mañana chau 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 chau